Listo Ahora me esperan porque estoy comiéndome ropa Oh, ok Un segundo, solo un segundo que me estoy poniendo Ah, si, si, dale Me estoy poniendo mi camisa, esta es mi camisa, o sea, ya esta camisa ya la... Ya digo que es la característica de Alex Proya Ok Ok, ok, ok Un día mi mamá también me escuchó gimiendo Y que te digo Y que te digo Me dice... Me dice... Es que eres maricón, me dice Es que eres maricón Que locura Yo lo hago en el río Y yo también se se ríe Ah, a ver, cuantas veces te he escuchado y ella se ha quedado con la duda ¿Será que mi hijo va a ser maricón? Y este día ya te escuchó quizá un par de veces y haber dicho No, ahorita a ti le pregunto a este marita Y fue cuando te fue a preguntar Pero ella ya tiene la duda, bro No, no, es que... Sabe que eso yo... Eso yo pensé ayer también Alec... Dije yo, este Alec, como se podía gemir Ya imagino a los papás cuando lo escuchan viniendo así No, es que... Es que... Es que me gusta que lo escuchan fuerte Porque este micrófono... O sea, se escucha fuerte Pero en realidad lo hago súper suave No, eso no... Sí, porque... Eso mismo me pregunté ayer Claro Dijo, y imagino a los papás de Alec Escuchando a los Emir ahí A ver qué es lo que... Y ellos no escuchan la plástica que... Que tú tienes No, es que... Es que tengo puesto los... Los gráficos Tuvo razón tu mamá de preguntarte si es que eras maricón Mira... Un día me dijo que eras maricón Y otra vez me dijo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mujer culiando? Me dice ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mujer culiando? Así... Así con varios sonidos Pero jugando Claro, jugando O sea... Ajá Ella me dice como de broma Yo cojo me la río Ella también me dice me ríe Oh, ya ¡Cierra! Ey, Sierra, ¿cómo estás, bro? Dice... Buen título alba Oh, sí, porque vamos a hacer el... Ah, gracias Sierra, gracias que te guste, bro Vamos a hacer el golpe de em... De emprendedor Algo así, bro Sí, sí Sierra, tú no estás jugando, ¿verdad? No estás jugando mucho GTA, creo Porque ahí hay un espacio Vamos a hacer... Es el golpe de Alex Bueno, falta una plagiación Y después el golpe, bro El primer... El... El primer... Reacción es un dislike Voy a poner el like ¿A dónde? ¿Mi canal? A tu directo Sí, sí Esa... Eso ha sido de siempre, bro Esa persona siempre Sí, sí, sí Así ha sido siempre Sí, es así ¿Y qué será? No, es que... No se le puede gustar a todo el mundo, bro Oh... No, pero que esa persona está suscrito al canal Solo para ir a dar el dislike O sea, entra y ahí mismo sale O sea... Solo está pendiente para eso Claro, claro Pero yo no sé quién será esa persona Porque tiene que ser una persona No es un fantasma, ¿verdad? Claro Sí Pero esa le llega la notificación Entra el dislike Y pum... Ya se fue Mira... Ahí tenías... O sea, esa persona solo entra eso Ahí tenías... Sí... Y hoy tienes 2.690 O sea, perdiste 10 suscriptores Tengo... ¿Cuánto? Yo... Tengo 95 Ahí tenías... Ahí tenías... 95 Entonces, déjalo actualizo Porque si voy a... Ah, yo no sé Si lo veo yo acá también Solo me aparece en 90 Porque ahora me cuenta de 10 en 10 Ajá, sí, es verdad Pero... Son 95 Pero se puso en 80 Yo no sé por qué la gente suscribió, bro En estos días se desuscribieron un montón Solo quedó eso Se desuscribieron más de 20 No, joder Ajá Quedó en 80 De ciento y... De 704 que tenía Bueno, no, no Hay 15 segundos para... Para... Sí, verdad, es cierto Así es siempre Hola, llegó Alba El hombre que no se... Agacha Para tirar el... Chorro Que orina parado ¿Ah? No... Llegó Alba El hombre que no se agacha Para tirar el chorro Que orina parado Y por supuesto que orino parado Las mujeres aunque orinan... Agachado Claro Claro O sea O sea Si vamos al emprendedor los tres O sea No, tiene que ser de cuatro, bro Claro Oh, tiene que ser de cuatro Sí Falta uno, pero... Sí, bro O sea O sea Creo... Y creo que se refiere de que... Creo que se refiere a como la tienes... Tremenda No necesitas agacharte Creo Creo Claro Creo que se refiere Ah, Alba Alba te iba a decir algo No sé Te acuerdas que... Hoy... Hoy jugaba Bayer PSG Sí, mañana juega Liverpool Real Madrid Oh, hasta mañana es... Ajá El PSG eliminó al Bayer, bro Sí, eso sí, miren un video acá Porque yo quería que era de Liverpool Con razón no había noticia de Liverpool No, no, es mañana Yo me había confundido, bro Es mañana Pero, bro, lo eliminaron Amigos Ah, está ojalá... Está bueno No me gustan... Los equipos de Alemania ¡Cause XD Oh, güey... Juga todavía James, bro No, bro Jamil juega en el Everton En el Everton En el- Oh, en el Everton está Ok Sí Sí, sí Oh ya Sí, sí, bro Sí, es que me gusta París-Saint Germán Pero prefiero a París que a Bayern No me gusta Bayern, bro José Killer, hola, hola, ¿cómo estás, José? Y Michael, Michael, ¿cómo estás, bro? Bienvenido de vuelta al canal, Michael, que has perdido, bro ¿Y qué dice? Ah, así como dije Saludo al apóstol Santiago Zúnica Así como dije Saludo Oh, saludos para el apóstol, bro Ahí dile al apóstol que saludo Y el apóstol va a salir Y ese cabrón, ¿quién carajo es? Te va a preguntar José Killer, dice Y hola, ¿y mi gatita? ¿Si tiene gatita? Ah, no sabía que tenía gatita Creo que se afiró a Gaby Ah, oh, Gaby, no sé, bro ¿Y qué dice? No, que así como dije Saluda siempre Oh Así saluda el apóstol Ah, yo no sabía, bro Yo tampoco Ando trabajando, por eso no No he estado Oh, ok, Michael Ah, pues suerte ahí con el trabajo, bro Y saludos ahí a José Killer A Icky A Sierra A Maiko A todos, ¿ok? Bro, esto va a estar raro Hubiéramos salido mejor a modo libre Bueno, esto es el inicio Y como falta otro más Joao, hola Alba Es Joao, ¿qué tal, bro? Joao, uno te necesita... José Killer, dice Alba, me saluda A tu compa ¿A cuál, bro? ¿A cuál? ¿Al compa Horda o al compa Alex? Porque dice Porque dice A tu compa No a tus compas A Horda, imagino Tiene un preferido O sea Hay que saber cuál es el preferido Ajá Por eso sí le pregunté Al único que saluda Al único que saluda Oye, ¿qué hacemos muchachos? Pues no estamos así Lo de uno cuando el otro Ah, bueno Entonces salgamos aquí Si salgamos Viéramos hecho otra cosa Y después ya Si hubiera otro en el grupo O cualquier cosa Entonces ahí Claro, es verdad Va, pero irse a esperar ahí Es como... Invítame Bueno, mira Ya vino Joao Dice Joao que lo invitemos Invitemos a Joao A yo ya al grupo Lo voy invitando al grupo Entonces, bro Dale, bro Ah, dale ¿A qué sigue? Joao es violador, bro Joao, él es el mismo violador, bro Hue puta Yo, ese que es Ecuador, ¿no? Sí Sí Ah, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Él es mi compa A su le dices a los ecuatorianos Que se nombró compatriota Sí, o sea O sea O sea A los que Ejemplo Si estamos Yo que sé Con mucha gente Que no es de nuestro país Y necesitamos a uno Parecimos nuestro compatriota ¿Y sabe cómo se ha puesto Joao? ¿Cómo? Se ha puesto O sea, el nombre real Joao Cabrera Joao Kimber en el IT Pero que ahora voy Y veo ahí Que se ha puesto Joao Cabrera Qué mierda Qué locura Este Joao No me había fijado Ah, es que Joao Cabrera Uruguay o Argentino Es que es un tipo No sé qué carajo Es un cantante, ¿verdad? Sí, es un violador ¿Y violador? Sí, es cantante Es un famoso Pero que es un violador Acabó un día en el canal Porque los argentinos Me comenzaron a preguntar Alba ¿Qué tú opinas de Joao Cabrera? Joao Cabrera Ya dije yo ¿Y quién carajo es Joao? No, no diga así ¿Quién era Joao Cabrera? Yo digo ¿Y quién es Joao Cabrera? Ya otra gente que estaba acá Ya me dijeron No, Alba Es un tipo No sé Un cantante o algo Yo creo que es cantante argentino Y que está acusado por esto Pero claro que él es Porque están las pruebas y todo Pero no sé si la ley Como que no lo sentencio, bro O saludo libre, Alba Joao dice Alba, me saluda Al gatito Pablo, está saludando ahora un gatito Ay, miau Oh, es que Horda Yo lo estaba haciendo como gato Joao, bro, habla Joao ya no habla, bro Eh, Joao, háblame Es que te dé un escudo Pa' que hable Hola, Horda Hola, Alba Ah, anda Joao, y te pusiste Joao Cabrera Sí, fantástico Y ahí me dio gracias a eso Porque voy a invitarte Y veo que el nombre De nombre real Tiene Joao Cabrera Sí Alex, invita, bro Para ver si la invitamos Vámonos entonces Pero ahora sí Vamos Y Joao Una pregunta, bro Dime, dime Tú ya no juegas RB, bro Tú antes jugabas Sí, lo tengo Pero ya no han juegado ¿Han juegado con la bandida? ¿Han juegado con la bandida? Algunas veces Ahorita Tenemos un clan Tú de qué parte de Ecuador es que eres, Joao? De Esmeraldas Sí, 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 siempre me has dicho que Esmeralda Así que como está Alex que es de Santo Domingo Donald que es de Guayaquil Y tú siempre me has dicho que eres de Esmeralda Y aparte tengo mucho conocido de Alex Esmeralda ¿De qué parte de Esmeralda eres? ¿De tu pueblo? Eso es mucha info Mucha información, Joao es de la mafia, bro Es Joao Cabrera Joao Cabrera que está, ¿no? Está prófugo de la justicia Claro Es que, es que un humano trabaja por ahí por el redondel de Codesa Por eso he preguntado No le da información a Alex ¿Un qué? Un humano mío tiene un local por ahí por el redondel de Codesa ¿De qué? Por ahí de Esmeralda Ahí por el Pueblas Terminal Un negocio de lubricantes Vende aceites De condones lubricantes Lubricantes O sea Vende aceites para carros Lubricantes De condones, lápiz Bueno, es lo que le interesa Si, si, si Si quieres que te lo obliguen Ya si quieres que te lo obliguen en el culo con ese aceite Ya, con casa tuya Ay, qué risa Ey, invita a Alba y a Joao Ya, ya invita a Alba Ah, ok Ok, ya burla A yo no lo tengo agregado A yo no lo tengo agregado Porque el día que me dejó eliminar amigos Él también ahí la palmó ¿Qué? Ah A yo, a yo Es que Un día Un día me puse a eliminar a Fulgente Porque tenía como un base de cien y pico de amigos Oh, pero tú y yo somos amigos ya, ¿verdad? Claro Oh, ya, ok Dice lo que lo aburre sin querer Ah, sí, porque aquel día Recuerdo que dijiste Que me De eso de la Solo que lo aburre sin querer Ahí lo agrego Ok Eh, bueno Entonces ahora voy a buscarte A buscar la La invitación Vale Yo le invito Alex Pro Y ahí estoy Pro Ahí está Yo, 113 Ahí me doy ¿Qué golpe vamos a hacer? Yo, yo hago Es prendedor el de Trevor Falta una planeación Ir a robar los camiones al aterradero Y después ir al golpe final Yo, vamos Falta Este y otro Otro golpe Horda, ¿por qué se pregunta? Yo, ¿cuánto te mide a ti, bro? Solo responde, solo responde O sea No tengo Tataú No, pero ¿Cuánto te mide, bro? No sé Hay que preguntarle a ella O a él No, no, no A ella, a ella No, hay que le dar vergüenza a decir De que es la cosa Me mide 12 centímetros Pero es que yo, Horda, ¿siempre lo he visto Interesado en ti O desde que Comenzaste a abrir Te acuerdo No, yo primero me voy a interesar en Alex ¿En Alex? No, no Ok Lo que pasa Lo que pasa es que yo a Alex ya me lo culí Si quiero experimentar a otra persona Pobre Alex, pobre Alex Pobre Alex, ya lo he visto Es el de mi huevo para llegar Yo te lo chupo Bueno, necesitas dos bocas para chuparlo Dos bocas para chuparlo necesitas Chupito, chupito Si, la boca de arriba y la boca de abajo Ay, que vaina Ay, que vaina Ay, que vaina Tiene la pelona Ajá ¿Por qué te pones un corte de pelo? Ah, no me gustan los pelos de gente Abro Ah A ver Ajá Yo me puse este porque se ven los tatuajes Que tengo en la cabeza Hay uno que me gusta, el único que he usado Ese que tiene como el flequillo hacia abajo Ese es el flequillo O sea, uno larquito Si, 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 si se cual es Si te he visto como el Ajá, si, ese es el único Pero me pinto los ojos para ese peinado en negro también A la mierda Con huevo Si, con unas lágrimas Que locura Ah, ok, ok Siempre que lo andaba así atado Ajá, con el maquillaje ese Ah, no ese es el golpe No, otro adiós Este es un preparativo y el siguiente es el golpe Ay, no, bro, si van a estar así con la vaina ¿Será que le falló o qué? Si, le falló el interno O lo mandaron ya a dormir, bro O lo llamó el marido para culiárselo Ah, entonces es Jenny Verga Ya, lo confirmo ya Ay, a ver No, tiene que ser E4 No, qué, 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 qué Hijo de puta, a ver ¿Qué hago? ¿Qué pasó, bro? Sí, parece que se fue internet Porque no está, ni, ni Ni el gente había comentado Oh, se le fue internet O quizás se fue la luz Porque allá se va la luz, ¿verdad? Sí, claro, bro Se va allá también, Alec, en Ecuador A veces, a veces cuando llueve Y Turanero lo apague así, pero Pero no así de nada Oh, no sé Ah, qué locura, bro Qué locurita No se ha imaginado Y José cuando tiene que aparecer temprano No aparece Qué locura Es como, es como Payayo Aparece cuando no lo llaman Y cuando lo necesitan No aparece Qué sí, qué Qué sí, qué mis amores ¿Y ahora qué? No sé La verdad es que no sé Oigan, pero Espérate, déjame mirar aquí los amigos Para ahí quién está Espérense Bueno, voy a mandar una invitación Voy a invitar a cualquiera, bro Exacto, te invita amigos Ajá, mis amigos Y voy a invitar a todos los amigos de GTA Ahí, invita ya, bro Ahí segundo entra Ahí están invitados Ok Ya vengo muchachos, voy a cerrar la venta Dale Hola Debo salir a internet Porque él, él siempre dice Algo, me voy o algo así y aquí está el montón de que invítame pero cuando necesita ahí que falta uno todos están escondidos todo no aparece si es verdad mira que ni amnir que siempre está ahí lo que está michael dice chupapi muñeño dijo la diosa que eso quiere decir tu papi muchacho eso quiere decir tu papi muchacho bueno ya vino impachi impachi bro vamos a invitar al grupo invita al grupo el día ese estaba aquel día que me tiró internet pero él lo conocí como hace poco de argentina un chamaco de argentina chamaquito y ya había jugado con él he jugado como una vez dos veces bueno iba a jugar este día pero como pasó eso ajá ese día y estaba ahorita ahorita tal vez lo conocen o tal vez se recuerdan quiero decir ok impachi dice buena pro impachi saludo te voy a invitar al grupo impachi impachi con mayúscula si verdad creo que sí pero si ahí lo están viendo ah no es que no ya no me está ah espérate ya te mira impachi si impachi con mayúscula si yo estoy aquí en en portera oh impachi es verdad este tiene que ser impachi sabes que tú no te caché impachi yo creo que es ahí mira otro impachi bro tiene que ser ese impachi ahí te invité al grupo impachi te falta puta calle merca ya está ahí está ya voy así que impachi hasta acá bro si ya no puedo hablarlo o está bien impachi está bien no pasa nada entonces simpatía a esta hora no habla bro porque ya es muy tarde yo pensé que los de play 4 nadie lo iba a usar para cuando estuviera la play 4 y dejé que se me quebrara jajaja es así maiko eso la gente comienza a usar a 3 poco a poco claro hasta que van dejando de tirar los huevos que ya dejan de tirar las actualizaciones ay cuando ya van muriendo bro que ya no le meten nada a lo de la 3 hola alba esos pelos o esos tatuajes los que tienen en el pecho jorda 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 digo hay los que tienen en el pecho esos tatuajes o ese pelo bro ese pelo como de macho mero macho bro ese pelo en el pecho si o no alba hay que tener pelos en el pecho alba tiene una chaqueta no se le ve nada jorda in no porque no se a un lado por ahí jajaja jajaja en la pierna mas que todo si Yo las piernas nunca me cortaron los pelos en las piernas. No, yo sí, me los bajo, o sea, con una tijerita. Ah, pero me ando cortando los pelos de las piernas, me voy a cortar los palos de las piernas, bro. Si me corto los pelos de las piernas, le voy a decir hombre, un hombre tiene que andar las piernas peludas, peludas. ¿Qué pasa si piernas? Ah, imagínate yo verme esa pierna mía ahí toda lampiña. No sé. Ah, como Ale, a veces la despila toda. Que no tiene la pierna. Yo nunca me he cortado los pelos de esas piernas. No tengo los pelos ahí como finitos. Como finitos, yo. Ah, no, bro, entonces no eres hombre. No, o sea, yo nunca me los he cortado, yo tampoco, nunca me los he cortado. Y nunca ante la vida me los cortaré. Nunca, nunca. Nadie que me va a decir a mí, cortate los pelos de las piernas. No, no, eh. Es una pierna de hombre, bro, no una pierna de mujer. Imagínate la pierna ahí toda pelada. Ah, no, eso sí, pelada no. No, eso es de mujer, pelada es de mujer, ¿no? No, no, sino que yo me los bajo un poquito con tijeras porque cuando juego fútbol es para que no se vea... A la chorta le dicen el Valderrama, día de Santa Marta. Gaby, Gaby, saludos Por ahí me dió un mensaje, ¿Dónde dice Gaby? ¿Cuáles son las de Lov... Lorri? ¿La de Lorri? ¿Están haciendo un golpe, José? ¿Alguien pregunta a Lorri? ¿Qué es Lorri? No, ni idea ¿Leyendo? ¿Cómo seормle? Bro, ¿y yo por qué voy aquí? Ah, diablo, yo estoy equivocado, bro Pues no llego José Killer dice No tengo play ¿Cómo? Vamos No tiene play, dice Sí, yo sé, pero que la hace play ¿Qué tú tienes, José? Tú es el que juega a San Andrés Creo, ¿verdad? Oh, sí, sí ¿Tú tienes la 3? San Andrés es el play 2 San Andrés Oh, sí, remasterizado El que está en la 4, ¿verdad? Ah, sí Yo tengo todavía mi play 2 Pero claro, ya nunca jugué más Claro Como la 3 también, la dejé hace años Ahí la tengo, pero ya no la juego Sí, ha vendido Todo eso Hay como reliquia Yo la tengo como reliquia No la vendo por nada del mundo Ni la regalo Regalé una 3 Porque tenía 2, 3 Entonces regalé una Y me quedé con la mía de reliquia Claro, imagínate Después de 20 años, 30 años Los juegos de las 2 Sí, todos los regalé Los juegos los regalé Regalé un montón de juegos de las 3 también A chamaquitos esos, ¿me entiendes? Claro Que ajá, que no tiene Y después los doy Yo me acuerdo que por mi barrio Ahí pasaba un señor con un carrito Vendiendo juegos de play 2 Valía un dólar Ajá Sí, sí Yo ahí con 5 dólares Me compraba 5 juegos ahí Ya tenía para 2 meses A ver Ya estoy llegando Acá te espero ahora Yo me acuerdo Ponte en la posición Ay Ahí Ponte en posición Qué ponen, 4, 69 Juele A ver ¿Dónde estás, horda? Voy llegando Mierda, pero Ipachi Bro, ¿cuántos años tiene Ipachi, bro? Es chamaquito ¿Por qué? Está jodiendo acá No me deja pasar Ipachi, tranquilo Ipachi, por favor, ok Es el chamaquito Está, pero Empezó este marico Ipachi, portate bien, ok, bro Vamos Jugamos de una forma seria, bro No vamos a O sea, si nos divertimos Hay momentos serios Hay momentos Si estamos a modo libre, ok Pero acá Si Ipachi aquel día Estaba matando No, bro No paraba Claro, bro Quería ir a hacer algo Y él no paraba No paraba de matar Entonces, Ipachi A veces Si es para groñar Pero a veces para Estamos haciendo esto Y solamente eso No te estoy liando ¿Ok, bro? Eso nada Claro Estaba en el túnel Y no me dejaba ¡Oh! Me he quedado ahí Una fucking pierna, bro Yo me quedo en nada Este carro me va a bajar por la pierna Pues que pase por ahí Espera a que los vigilantes, ¿qué? La pierna que los vigilantes Se ponen en cuatro Pero, gente Pongan en posición ¿Estaba a llegar yo? Fucking mierda Ah, tengo que echar la camioneta Para atrás, espera Debe ser que no tengo el tiempo Ah, es que Es que Alba también se tiene En posición Ah, ok Los cuatro No, hay que esperar los cuatro Sí, hay que esperar los cuatro Ok Yo parezco más ganser Mira tu máscara Pareces un jugador de hockey Yo estaba jugando hockey Y me la llevé para acá ¡No, carro! Tenemos que estar ahí Ya como se abrió No puedo subir, bro Dale, dale, Alba Que tú puedes Ahora sí Ah, no Ya va llegando Ya va llegando Ah, está en el túnel ya Es que estos carros Tiene que ponerle un poquito De la cena Si se lo pone todo De un solo Comienzan a patinar Y no van ni a nada Este carro ahí, bro Este es un map Ah, ok Modificado en el taller De En el taller ¿Cómo se llama, bro? De Benny Ah, sí En el taller de Benny Modificado ahí Pero que yo Por joder Le pongo todo el acelerador Entonces lo comienza a patinar Tiene que arrancarlo Poquito a poco Perdón, perdón, perdón Perdón, Ale Ahí Ya listo Ahora sí, bro Vamos a arrumbar plomo, bro Aguanta, aguanta Aguanta, a ver ¿Qué dice? Bien Y bueno, Gabi Ah, están haciendo el golpe José Estamos haciendo el golpe Del de emprendedor, bro Que este es el de Trevor Y Michael dice Con las cinco ¿Puedo jugar con jugadores De Play 4? Sí, Michael José Killer No sé, José Killer Juegan la de Lowrider No, no estamos jugando Lowrider ¿Cuáles son? Hola, de Lowrider Son las de la mar No, no estamos con esas De la mar, bro Ajá Sí, la de la mar Dice Estamos con el golpe De Trevor, bro Este es el golpe Número 4 ¿Qué se hizo Imanchi, bro? Ey, una pregunta Alba A ti te sale el punto amarillo Acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí Para acá, para Hay que buscar una posición, bro Dice Ve al punto de Oh, de observación Yo tengo que ir al punto Imanchi ¿Imanchi está en el punto? No sé Imanchi Sí, están ya, están ya Sí, sí Están en el punto ¿Por qué mierda? No puedo subir por ahí A mí la muñeco mierda, bro Este control se ha vuelto una mierda A mí la muñeco mierda Lo voy a tirar a la mierda Oye, si No corre Cuando quiero darle la velocidad Se queda ahí como porquería Vamos mierda Ahora sí va O sea O sea No me arranca Pero ni a correr nada O sea Se queda ahí como Sí, sí Te entiendo Hay desgaste Hay desgaste Desgaste eso Como que no quisiera funcionar Y se va a veces para un lado Y esta mierda Usted se me pega ya Listo, bro Eh, yo voy a sacar mi rifle, ¿verdad? Ok Ah, mira, ya ahora sí Róbalos Ah, no, Alvin Eh, Ale No hay necesidad, vamos Pero si la pego ahí, bro Volví Volví, volví Ay, ¿qué? Esta mierda que se bugió Ese tipo que mi palo No me hagas Yo creo que también Que tenemos a tu marido O sea, de gorda Ale, vente pa' acá Ayúdame No, vale Bueno, he vuelto Eh, Joao, ¿y qué pasó, bro? Es que estaban conectando En las cosas Y hizo cortocircuito Y se apagó el internet Oh, si eso imaginé yo Sí, y ahorita Los tuve que conectar En mi cuarto Ok Bueno, va a ir un poco Más la intención Este hermano son como Misil de una Hay que robar Los vehículos, mi tato Ajá Ya, ya queda Oh, sí, sí Van a salir enemigos Creo, un poquito Son dos vehículos Dos vehículos Ajá Ajá Ah, mira Aquí hay una camioneta Con metrallita Ok Ok Oh, hay que llevar Estas camionetitas También Yo manejo este, bro ¿Qué tengo que llevar yo? Porque ya viene asignado No, no, no Cualquiera Cualquiera de las dos Cualquiera te puede Joder Ya Ya me llevo una ¿Dónde está Ale? Yo me voy con Ale Porque yo estoy del grupo De Ale Ale, ¿dónde está? Aquí Espérame Repa rápido Qué puta Dale, falta una Alba, coge la otra, bro Ok Espérate, no Yo estoy acá peleando, bro Lleva el Benson Yo llevo la, yo llevo la negra esta, bro O la torreta Pero necesito Necesito limpiar el lugar Dale, bro Listo, ahora sí ya puedo salir Ok ¿Nadie se impaste? ¿Dónde está? Alguien que venga conmigo ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Vámonos, impachi ¿Sabe manejar, verdad? Tiene que saber manejar, bro Si no, yo la manejo Eh... Ale, lo que pasa es que no te saben Ahora sí Ahora sí te saben Ahora sí O te pueden ir por la calle Porque estos caminos son mierda No, 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 dale por ahí Dale O yo manejo, ven No, no, no Más te demora Si te vas por la calle No sigas toda la línea, María Impachi no puede evadir Claro Impachi sabe, creo O démosle Vámonos juntos Como sea entonces Ok Y vamos protegiéndolos Es por tiempo Es por tiempo, ok No demoren Ey Alba, no cogieron el carro ¿Qué era? Pero si usted iba a coger uno Ya, tenemos uno Yo soy escolta Pero claro, Ale, uno Y porque cada uno va en un camión Ale, frena Espéralo, impachi, bro Espérate Yo le dije yo cuando estaba ahí Ya cada quien viene asignado A lo que va a llevar Yo lo dije Cada quien viene asignado Yo no iba asignado Para coger camión Solo los asignados No pueden llevar Ah, yo pensé que los cuatro Podíamos coger el camión No, yo dije Ya cada quien viene asignado Azul Yo sigo entonces Alvaro Andrés What's up, hola Alba Hey, what's up, qué tal bro Si, tú puedes seguir Si, tú puedes seguir ¿Quién sabe si? Ajá Cualquier cosa la reiniciamos Y la volvemos a hacer Sí, sí Sí, no pasa nada Alba, tengo la ola La eco clásica Ok, José Ojo, ojo Ojo, ojo No, yo me fui al agua Me fui al agua Me fui al agua Qué mierda No saben manejar Ajá ¿Y por qué, bro? No, es que No saben manejar A ver A ver Como inició Dale reiniciar Claro, obvio Bueno, no pasa nada Igual, yo creo que salimos Creo que con los camiones De una vez Y bueno, bueno, bueno Bueno, chef Usted sabe Ahí está Pídero, yo Ayúdame, pídero El pende Yo, yo, ausito Yo, yo, yo Yo, ausito Sí, ya creo Que salimos Pero Con 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 Enemigos, creo No, no creo Yo creo que Ya no hay Creo, creo No, no, no hay No hay Bueno Ahora sí, cojamos Entra esa vaina Ah, bro, pero yo creo Que yo tengo Robar Ah, yo, ¿cuál es el técnico? Yo creo que yo tengo Que robar un camión Pero ahora Ahora me aparece Así antes, ¿no, bro? Pero a mí Antes me salía El técnico es eso Antes me salía Proteger A eso, a eso Pero ahora me sale Que robe uno Lo que se me hizo raro Ah, bueno, pero ustedes ya Lo llevan, entonces Usted váyanse Es verdad que el grupo Vigilante llegue Al techo final Vámonos Ah, lo entiendo A ver, tiraron un camión De Que puede salir mal Oh, ya Que tiraron un camión Dice, el camión que tiraron Que puede salir mal Simpachi Pues que le fue Y como un pesado Este JTPT El detenerlo Ajá No, no queda muy bien Ale, Ale Bro, es por tiempo Sí ¿Verdad que hay unas putas ramas ahí Que parecen Muelos de concreto? Bueno Eh, yo estoy en realidad Que busco la calle real El freeway Pero no me voy por aquí Busco allá Y ya por allá Es como mejor Irse por la base militar Sí Por la orilla La calle esta, la real Bueno, pero Mira, acá fue que yo me fui Acá en esta curva Porque esto nos pasa muy bien Voy a ir aprendiendo No nos vayamos a ir ahora nosotros Impachi Todo con cuidado, ¿ok? Velo Lo primero que hice Lo primero que hace No, pero le dio bien Ah, le dio una de Cher Sí Además son seis minutos Quiero Quiero que sigamos Verga, verga Eliminémonos 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 La familia nerviosa Como dicen por allá Mi primo que a ti les diga No me voy a acuerdos, je puta Veanle que a otra vez me fui Que mierda Vean los enemigos Ale, yo no me voy No me puedo despertar mucho No se puede, no podemos Estoy ya, está repitiendo No, bro Puede pasar Una, pero ya Dos, dos, dos Mato Esa explosión Esa explosión de los carros Me haces Esa explosión, bro No vale No me hizo esos carros Que me explotaron Ya eres nivel 90 Ya tienes que manejar bien Ale, tomes caballo, bro Ah, aguanta Aguanta Que ahora el carro se traba Aquí, que pedale Bueno, yo voy siguiendo No, así ya Tengo, dios Ahora como sube este carro Esto es como una pindadita Marciana Con cuidado Destruyes el auto Ah, también Ahora se suicidó Si, vamos Estás esperando como pendejos Ahí, bro Ya hay que estará de repetir La de una No voy a estar ahí Perdiendo el tiempo Oye, Ale Pero frena esa mondaca Esa puta explosión De ese carro Hizo que Hizo que me fuera De largo Esa explosión Mondaquita Mondaquita Si no puedes manejarme Tienes el camión Y yo lo llevo ahorita Ya, bueno Lleva tuya Ajá Lleva tuya Echale dos veces Y arriba Vale Estamos andando en lancha Y al mismo lugar Echale Creía que era lancha Bro Así pensaba Dice Albat Tú en qué parte Vivías en Estados Unidos Ahí vivía en Nicaragua En Nicaragua En En Búfalo Hay un Búfalo Búfalito Y a verdad Y a verdad Que le gusten Un Búfalo Oh Alba Lo que te voy a hacer Es mandar a arreglar Este control El análogo Bro Ok De verdad Arriba están los dos camiones Sí Acá arriba Yo cojo uno Aquí la cogí Pasa muñeco cabrón No me vas a trepar Al carrito este ¿Por qué? O sea que tú tienes que llevar este Pero yo no me cuento Es el camión de mierda Bro ¿Por qué camión? Puto camión Está arriba Está arriba Está arriba Por acá arriba Ahí hay Ok Ah no vale Tiene que ser tú Bro Es lo que digo Que sí Me dice robar el técnico Pero no Ya está asignado Impachi Me voy contigo Bro Sí Ustedes todos los que pueden manejar Vale Yo voy siguiendo La verdad Impachi Te voy a marcar un lugar bueno Para salir de esto Ahí Busca ese lugar Bro Y por ahí nos vamos Mira ahí la marca Busca ese punto morado Busca el morado Nosotros lleguemos Dejemos a ellos que lleguen Tú dale por ahí Es más fácil por ahí Eso Dale 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 hacia la derecha Izquierda Eso Ya nos vamos por ahí Y ahí no hay tanta complicación Y se llega rápido No Martín Martín Hola Alba ¿Cómo está Martín? ¿Todo bien? ¿Y qué dice? Creía Alex Había que hundir Alex cree que es un barco El camión Pero es que como lo mira Él creía que era un barco Creía que era un barco Horta Ya de enaburamos Ajá bro Tú le vayas a rodar Que vayas a rodar Esto a bro Te gusta mucho con la burla Ya José dice Alita Púfalo Alita Púfalo Púfalo Buen Ajá Alita Yo tampoco Esa no es un barco Aquí Bro Jajajajaja Un de vaina rara Que vaina rara Esta Jajajaja Ale pero tú que creía en un submarino Bro Y que dice Maneja a Ale como un Como un borracho Dice Y que maneja como borracho Jajajajaja ¿Será que estará borracho? Jajajajaja Jajajaja No hay que la mierda 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 Ah este empache Un chofer de primera Buen empache Bien tiempo No hay que llevarlo muchachos Eh para 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 el mismo donde iba El camión de la basura Algo así ¿Te acuerdas? Ah ok Ok Si Para un puente debajo Debajo de un puente Para de Palagua dice Yo hago killer Para hacer caso Tampien corta Ese Eso Como que va pa Ale Eso me parece que estás jugando aquí iscribete un plan de internet de la verga Eso me dio la misión Ey No No es el plan internet Es lo que hubo Un cortocircuito Así Eso es que se compren un buen plan de De lujo Ya la madre Jajajaja Y Mijamooooooo Yo no estoy entendiendo, te digas Te veo de los chichos de la madre No hay agua por ahí donde vas a hablar, Horta Te van a matar aquí, ve que mierda Bro, como que si, porque ahorita como que te vas a hablar para allá Mira, dice José Killer, el primer trailer blanco ¿Cuál es el trailer blanco, bro? ¿Cuál es el trailer blanco? El primer trailer blanco, dice El primer trailer blanco, dice Ok, bro Vamos José, que tu puedes, tu puedes José José Eh Alex, hombre ¿Por qué me confundo Alex con José? Quedan 4 minutos, ok Ale, Ale Cuidado esta estrella con un barco, bro Yo sigan, sigan, sigan Barco y es que va por el agua Va por el agua, bro, yo no sé ¿Cómo así? ¿Cómo debe llegar con barco? Y que dice Alex, aprenda a manejar hombre, mijo Hola Hola, sí, bro José Killer dice, Alba Al rato va a jugar, eh, Gaby Eh, yo creo que, ah, José, sí, supuestamente Claro que sí, bro Eso esperamos Eso esperamos Creo que sí, José, José Killer Te voy a querer Ya llegaron, Alba Nada más que hoy, hoy yo solo veo un ratito José Killer Porque tengo que, ayer, ustedes saben que ayer yo no dormí Bueno, no, no saben Pero yo ayer no dormí, bro Hola, estamos por llegar Ya llegué, bro Sí, yo te estaba jugando, este Lo que es... Ah, tú miraste, tú te diste cuenta Sí, me vi los directos en la tarde Oh, en la tarde, ah, bueno, sí Yo ahí me desvelé y ahí mismo me fui a trabajar Y sigo sin dormir, bro Por eso cuando miré ese barco que iba por el mar Como que me estresó un poquito Ajá Te me hizo raro también, bro Porque yo digo que los camiones, eh Manejan en... En la tierra En... En asfalto No sabía que andaba en... En el mar Ali, ¿por qué lo llevaste pa'l mar, bro? Es que lo veía que estaba fácil O sea... Oh, a lavarlo Oh, ya, ya Ah, estaban lavándolo, bro No, entenderá Porque él quería que era barco Es que iba a lavarlo Ah, ya Ah, ya Ya, con razón Con razón Con razón José dice Pero no empiecen a decir cosas de... Calzoles ni cosas íntimas Diablo, bro ¿Cómo estamos ahí? Bro, nosotros no hablamos nada de eso Nada de eso hablamos nosotros Dice, güey ¿Y esa moto? Ahora sí viene el golpe, bro Man, esos fueron momentos muy bajos Ale, pero por favor No vayas a tirar lo que sea al mar, bro No, por el aire Me corto una parte de la radio Y me maestro Hey, Alba Hay que comprar munición Y hay que comprar chalecos Y nada Pero, pero aquí se usa mucho chalecos Y munición Y chalecos más que todo, bro O... Y snack Porque como te sale mucha moto Y mucho carro por la... Por la pista Sí, sí, es verdad O sea, tú te has puesto mi ropa, bro Esa ropa era mía antes Solo así yo caminaba a mi muñequito antes Ah, sí Con una camisa así de tirante negra Y como... Míralo, míralo Platino, Ale Por meter el carro en el agua Platino le dieron Ah, pues que Ale ya sabe el truco, bro Ese es algún truco Que es el qué, bro Yo no sabía este truco Para cómo ganar Platino Cuando juegas la de la mar Oh, en cualquier momento Siempre la he jugado Y me gusta mucho la de la mar Más que todo la de la mar La juego cuando comienzo un juego Eh, eh, eh Ale, ¿por qué no habla, bro? No sé, bro ¿Qué pasaría con Ale? ¿Ah? Oh, sí, ahí está ¿Por qué no habla, bro? ¿Qué fue Yoao? ¿Qué fue Yoao? ¿O Yoao? ¿O Yoao se mandó a Callao? ¿Por qué no está hecho bien? ¿Por qué no está hecho bien? Se fue el mar Se fue el mar Pero, bro Yoao te mandó a Callao, bro Yo vale, verga Yoao lo a Callao Porque lo cayó Ajá Como que Yoao lo cayó Ok, pero ¿y esto qué? ¿Que no carga? Está cargado A mí me sale cargando Pantalla negra Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Tiene que ser así Para que sea divertida, ¿verdad Ale? A ver Este es ¿Alice? ¿Tienes felice en huevo? Yo voy a hacer el golpe y tienes que invitar ¿Ah? ¿Yo sí? la cosa es que como vino Impachi Pro y Joao y como no quedamos a ser verdad si, es verdad en la otra, pero en la otra lo que podemos hacer es si van a hacer la del Pacific Standard, el turnar, turnarnos verdad el golpe mío, el golpe mío y nos podemos turnar para así que darle chance a Joao también pero ya este sería feo, porque como es la del golpe, sería feo dejar a Impachi por fuera claro voy a comprar armas y... pero ya en la otra, si nos esperas para la otra nos turnamos, entonces ya tu irías al golpe de Horta porque Impachi, Impachi está aquí, antes se iba a Joao que iba a ir, pero como Joao se le ponía un... algo, algo, se le cayó el internet, entonces ya no estamos con Joao, entonces sí, pero... claro, este golpe si va a ir tú Impachi porque ya nos ayudaste y ya no te vamos a dar ahí por fuera claro que no pero para el otro golpe de Horta si va a ir Joao sí Joao, y hay disculpas que no te habíamos dicho nada ah, porque en eso de ese barco que mire por ahí me puso como medio... digo, y esa cosa que es... perdíame la memoria no, tranqui, tranqui tranqui, tranqui es que hable es raro dice yo... jose killer cuando juega la de... oh! Alba, dejen la paja, xd que este paja bro Joao locura ¿que es la paja, la paja? para nosotros La paja es como masturbarse, pero más que todo la paja es cuando tú fallas mucho y le echas la culpa a la masturbación, si no hago entender. En Honduras dejar la paja es como, en Honduras, no sé si en otros países también, es como dejen de estar ahí, ¿cómo se dice? Dejen de estar ahí perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo, eso mismo, bro. No, aquí no es cuando tú fallas mucho. Ajá, dejen la paja, como dejen de estar perdiendo el tiempo. O dejen de estar mintiendo también, como yo estoy diciendo también que después yo hago la de la mar, es como también dar paja, es dar como mentira. Eso es paja, ajá también, en Honduras paja es un montón de cosas. O sea, para todo lo que es así, cosas negativas, o que no se va a cumplir. En Honduras, no seas pajero, no seas mentiroso, no seas... Ah, toda esa cosa. Bueno, voy a comprar, compren chalecos. Ya invito a Ale, bro. Pero no hemos comprado chalecos. Ahí dentro de la emisión compra, bro. Ahí te da el chasis de comprar. Ok. Ok. Pero solo puedes comprar uno. Ay, ay, ay. Ay, Ale, por favor, Ale. Yo creo que yo ando, yo ando snack. Yo sí, yo por eso ando snack y chaleco. Yo he inequipado, ya, es culpa de mí que usted no... Ale, me tienes estresada. Mira, ya estresada. Yo he inequipado. Esa borta ya dice que está estresada, es culpa tuya que la tienes estresada. Me tienes estresada, por favor, nene. Yo he inequipado, ya, que ustedes anden ahí... Te tienes estresada. Te tienes estresada. Te tienes estresada. Te tienes estresada. Sí. Por favor, Ale. ¡Diablo! Ale, por favor. Me duele mucho el estómago si me río. ¿Cómo estoy yo? Te tienes estresada. Yo no puedo reírme, bro. Pero... Tiene con ese... El otro. Yo se llama Jonathan, Ricardo. ¿Dónde golpeen, por favor? Dice, perdón. Uy, Ale, pero cómprate un apartamento bueno, bro. Un carito. Este es caro. Vale casi dos millones. Nada, ese es el más barato. No, es el siguiente del más caro. ¿Y qué jugos ustedes tienen? Ah, bueno. Bueno, ey, Pachi. Métete, bro. Yo soy... Yo no te abrigado. Ey, Pachi, por favor. Por favor. Dile que no te vas a esperar, que lo lees, te espere. Ey, yo hago que ir de dentro, eh. Ah, pues, y Pachi, no sé qué pasó. ¿Y Pachi qué pasaría? Ya, 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 ya. Ya estoy yo, ya. Ese más tampoco no habla, así que bueno. Ah, ya, por favor, cálmate. Vale, quiero decir, Pachi, te comunica ahí por el chat. Si no, después te invitamos, Pachi, para la tema. Ah, ¿me entiende? Pero comunícate, porque no sabemos si te fuiste a dormir o qué. Vamos con Joao, killer, entonces, Joao, cabrera. Por favor, repórtese. Sáquenlo. Oh, Pachi dice que lo saquen, bro. Repórtese, respórtese. Bro, y Pachi. Pero yo inicié más sesión. Y así tú te unías al otro golpe, al de Horta, que mejor. Oh, Pachi, tú te unes al otro, que el otro te da más plata. Ah, bueno, háganla. Te vamos a invitar para el... Uy, este está bacano. Yo no sé, porque así habíamos quedado, bro, y hay que tener palabras. Y Pachi nos ayudó, vamos a invitar a Pachi a un golpe, ¿verdad? Claro, claro, al mío. Uno no puede ser sin palabras. Este es de Pachi, va al de Horta. Es que tú sabes cómo es, cómo es, Ale, de traviesa. De traviesa. Yo, 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 yo lo tengo. Ale, tú es muy traviesa. Yo, 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 yo ni agrego lo tengo, ya está. Ya, ready. Sí, me enrede, que lo... Ok, bro. Dale. Copio, buenísimo, si yo... Gracias, Gaby. Ahí podemos ocultar esos... Ah, te cambiaste en último segundo mi chaqueta. Se que les dice, tu compa, perdón, sí se escucha mal, pero pienso que es gay. Ah, oye, dicen que te escuchas mal, Horta. ¿Por qué se escucha mal? Yo, yo, yo... ¿Se escucha mal del audio? Dicen que te escuchas mal. No, no, creo que se escucha mal, o sea, en plan, que se escucha feo. O sea, escuchar hablar a un gay es feo. Eh, me están discriminando. Te están discriminando, mira que, o sea, porque hablas como gay, entonces... Es que te escuchas feo. O sea, que escuchar a los gays hablar es feo. Lo que pasa es que no ha probado trola. Cuando pruebe Penny, se va a enamorar. Pero vino alguien a discriminar a los gays, a los gays, mira. A los gays. A mí me gusta el Penny. Y me dice, ¿a brotos que es? Bueno, vamos. ¿Y tú tampoco es en ningún lugar, no? Sí, muchachos, una pregunta. Esta vaina no es de polvo. La gran Joneel. ¿Para dónde vamos, bro? A la gran Joneel, creo, todos, creo. ¿Para este al golpe? No. No, no, este es otro repetitivo. El siguiente ya es el golpe. Ah, ya, entonces que Nachi te une al golpe. Ok, y tú te unes al de Horta, creo. Porque en realidad que es de Horta, me gusta más porque es más comunicación. Por eso que te quería yo que tuvieras aquel. Claro. Porque allá mejor, es mejor la comunicación en aquel. Porque aquel hay que buscar cosas. Claro, claro. Yo le llevo en esta preliminaria y ahí entra el otro. Ah, pues Nachi, tú vas al golpe, ok, bro, de aquí. Ah, y salió bien porque están turnando. De hecho, es verdad que habíamos hablado de turnar. Entonces, Killer, dice, dile a tu compa que lo voy a matear. No, es cierto. X-Tech, está jugando. Ok. Vale. Ok, Killer. Oh, guay. Oye, te tienes estresada, Horta. Me tienes estresada, Horta, por favor. ¿Y por qué te estresa, Alex? Ay, porque quieres ir a cada rato a tirar el camión en el agua. Ah, te voy a tirar el agua así, con esa mierda. Ay, mi amor, por favor, conmigo no te metas. No te estresen, Jamal. No me estresen. Oye, mi tía. Oh, estás en tu tía. Ah, correcto. Sí. Por favor, carne. Sobre todo, Alex, que la tiene pequeña. Pregunta a la hermana, a ver qué es la hermana. ¿Cuál hermana? Ubícate, neni. La que te dice, pues. La que te dice. Ubícate. ¿La hermana que te dice? Inuso. 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 Tengo para lanzar. Tu puta la juego si quieres, yo. Tengo para lanzar misiles. Tu puta la juego si quieres, pero... Pero yo nunca llevo, yo voy a tener que cambiar carro. Pepe, pequeño. Lo uso este carro porque en un tiempo lo usé muchísimo. No, lo veo aquí con el franco teador. Es bueno para hacer misiones. Esa es la granja que Trevor quemó, no. Oh, sí. Ah, y hay que ir a robar un camión de eso, cisterna. Ah, sí, sí, el camión cisterna. Ah, sí. Diablo, me la perdí. Pues puta, ¿a dónde me meto yo? Y yo también, aquí estoy. ¿Cómo entro ahí, bro? No, por acá atrás, bro. Ya, ve a esa mierda. Párate. Claro, que ni frena, bro. Oye, Alba, pero yo te voy a decir algo. Ajá, la mierda. Sony debería mejorar la calidad de los análogos, ¿no? ¿Qué es la mierda? Ah, sí, bro. Ah, esto es negocio, bro. No sé, para la Play 5 tiene que sacarlo mejorado. Sí, esto es negocio, bro. Porque un control es caro, bro. Pues puta, sí, para que nos vendan una mierda. Ajá. Si, pero eso de que estén jodiendo, no me convence a mí. A mí esto me jodieron rapidito. Coño, yo he bastantísimo, joder. Diablo, ya están disparando ahí, bro. Ese carro, qué calidad. Se disparaba con ese carro, me gustó. Bro, ¿y qué es que no miro a esta gente yo? Eso, mándale cantera, con cojote. Eso me gusta, ese ataque, bro. Parece una batería. Yo huelo chévere, bro. ¿Qué carro es ese, bro? El toreador. Uy, me jalila estaba. El toreador. Vamos. Llegó el lechero. No, está atrás de la casa. Yo entré. Y dice que robo al camión sinterna. Pero ¿cómo lo robo? ¿Con qué camión? Con... Creo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Allí no sé. Habrá que enganchar todo en la cola para llevarlo. Yo sí creo. Tu polita, mi amor. ¡Dijo de puta! ¿Qué es la bomba? No va a tirar una bomba, bro. ¡Ah, diablo! Ya lo había tirado ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a atar yo. Yo voy a atar el camión sinterna, bro. Yo no soy un puta camión aquí, bro. Está por ahí por un lado. Yo ahí está el marco. El... 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 Punto azul. Marcándolo. Sí, sí, pero... Pero esto... Esto es un... Una cosa que... Que jala un camión. ¡Oh, sí! Un cabezal, un cabezal. El camión. Sí, sí. El cabezal. Por ahí está también, bro. Ya, está muerto. Un cabezal, un cabezal. Yo voy a hacer un picaro por allá. Necesitamos una cabeza de camión. Voy a ver si en la calle pasa uno. ¡No, me mató! Pero qué puta mierda, bro. ¿Quién te mató? ¿Sabes qué podemos hacer? Antes de llegar allá, busquemos un camión. Este tipo me sale, le doy la vuelta, bro. Y después, no sé, me pegó un ticpalo. Había un ticpalo que había. Lo mato, pero él me mata antes. ¿Qué lo que era? Coma el chaleco, ya que estamos aquí. No, no reinice. Black Dragon, hola, hey. Black Dragon, bienvenido, bro. No, pero yo comé el chaleco, ya que estamos aquí. No, pero yo comé el chaleco, ya que estamos aquí. Reinice, mi amor. Reinice. Que me debo andando. Sí, sí, pero compré un chaleco. Reinice, mi amor. Yo lo che. Jejale. José Killer, te amo, mi amor. Te quiero chupar ese tenis. Si es que le regalé una noche. Una noche y soñé contigo. ¿O dos o tres? Ah, acá está, aquí está, aquí está, ya. ¿Qué arma que llevé, esa puta arma? Ok. ¿Y mi máscara, bro? Está como guapo ahí. Sin máscara. Aquí está, mena. Aquí está. Pero si me han dado una máscara. Voy con mi metalleta, bro, con mi AK-47. Oh, ya no, ya no hay que hacer nada. Aquí está el cabezal. Ahora lo ponen ahí y ya. Y yo me voy en esta motito. Bueno, en este me voy. Vamos a ver cómo Allen va a manejar el camión. Vamos. Ya se manejó. Aguanta, tengo que meter bien aquí. Eh, nada, eh, si se van por la orilla del lago, es más fácil. No hay mucho enemigo. No hay mucho enemigo. Ah, porque si se van por la calle sale mucho enemigo. O sea, ha pegado el lago. Hay que bajar las cosas de gasolina, ¿no? Sí, sí. Ya está. Engachado, vámonos. Oye, ¿quién está aquí conmigo en el camión? Yo. Van a la marca. Ya está, ya está. No, ya, ya está, ya está. La Caixa es realmente flamaable. Try not to let her shoot to take her too much. Uno es el camión peligrando, a ver. Está peligrando, bro. Está peligrando. Sí, porque está disminuyendo. Y si va por la orilla del agua, esto es peor, bro. Por aquí digo yo. Si vienen por aquí, por esta orillita, es mejor que vayan por la calle. Sí, es verdad. Jú te descubran, Jú te descubran. Tú te descubran. ¿Qué es lo que está bajando? El piensa que es un submarino bro, el piensa que es el Kossaka Ahí Ahí está Ahí está No has visto que la Priscenta no hace nada cuando van del lado Ah no Puta madre ¿Qué pasó? Tirabombas, tirabombas nos eliminó Ah Bomberman Sí, nos acercamos mucho Bro, pero no saques ese carro con tirabombas, vamos a hacerlo con carros normales No es tirabombas, sino que estaban lanzando granadas Y nos acercamos mucho Ah Guarda este carro, saca un carro normal, una cañón Saca un vigil planta o una mierda El toreador Aguanta 6 No Sí, es como yo sacar el vigilante O sea, se le pierde el Ahí, Antonio Serracin, bro ¿Cómo estás, bro? Hola, Alba Bienvenido, Antonio ¿Qué tal, bro? ¿Qué cuentas? Antonio Bandera Sí, Antonio Bandera Serracin Está por acá hoy ¿Cómo estás, Antonio? Te recuerdas mucho, bro Un saludo Y gracias, gracias por venir a visitarnos A todos, bro Así mismo a Black Dragon también Te recuerdas a Black Dragon Black Dragon, me recuerdo Pero es que aquí no hay carro, bro Ya, ahora quiero camión rojo Es que no hay necesidad de ir peleando, bro Ah, no sé, yo, bueno No te podemos ir protegiendo, Alex Mira que podemos ir protegiendo con las bombas Sí, Cracking Esto no es para proteger estos carritos Esto no es para proteger, bro Ahora, ¿quién tiene camión? ¿Para qué rumbo? Ah, bueno, eso Que lo lleve a alguien Que entonces, que no le dé miedo manejar Claro, porque había que manejarlo yo, pero... Sí, porque había que protegerlo y todo Sí, porque había que protegerlo y todo Le digo que por dónde es la pasada, entonces Por ahí no hay necesidad de que proteja ¿Cogieron la cisterna? Sí, la fría Oh, oh ¿Para dónde? Ahí está la marca Acá, por la orilla del agua Y ya se hace sin batallos ni nada Verdad, hazle caso a Alba Sí, por la orilla Qué más fácil Sí, es verdad Oye, Alba, este carro está acá Oh, sí, sí Te vienes aquí Ya te vas por aquí Ya los carros van por la calle Acá no te hacen nada Y si la hace tanquilo Ahí, Alba, este carro es tuyo No, acá no No, no, son de ahí de la misión Que ahí te los ponen Te vas por aquí Eso, por todo, aquí te vienes Los enemigos van por allá Sólo que cuidadito, no irás a caer allá al agua Está bonito, no, no lo tengo yo Nunca lo he comprado Igualmente, vaya Y después te vienes para acá y ya sales Me sigue un carro Me sigue un carro Me sigue un carro y está bajando la... ¡Uy! ¡Qué piedra, cabrona! Gracias Listo ¡Fuck! Vamos, vamos Cerca, qué conductor ¡Qué conductor yo hago! Vamos, que al estaba movido ¡Jajaja! Dos carros venen atrás Ya se los estoy destrozando Como un hielo ¡Uy! 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 El transportador, no, bro Que ya nos poncharon Una rueda ahorita con la explosión ¡Jajaja! ¡Qué chopper he llevado, bro! ¡Ese es chopper, bro! Como hace ese camión ¡Mira, mira! Mira, llegamos con todo Mira, sin ninguna llanta Pero Ale, Ale, no Ale tenía que esperar ¡Aaah! ¿Y Ale dónde está, eh? ¡Y Cristóbal! Oye, ¿verdad? Ale, se que vaya a mirar Y Ale, ¿qué va haciendo allá? ¡Hasta lejos! ¡No, es que se vino por el mar! ¡Se vino por el mar! ¡Oh! ¡Oh, ya, ya! ¡Cuádrame, cuádrame, 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 cuádrame ¡Dale, dale, dale! ¡Cádrame ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Que esté hecho un fe al final lo de...! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bloqueo los caminos? ¡Eh, ya, dale, viste, bro! ¡Te tiró en la moto, verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! No, dice que lo bloquearon los caminos, algo así, sí, pero si ya habíamos llegado, si ya habíamos llegado. Los O'Neill, dicen, no tiene que ver con uno o con otro. Que lo quiera, bro. Los O'Neill bloquearon los caminos. Ey, vos, pónganse serio. Eh, tardate, yo creo que esto es tiempo, tardate mucho en llevar este camión. Sí, creo que no voy a hacerlo eso, que se voy a ingresar nomás. Horta, lleva ese camión, Horta. Llévalo, déjenselo a Horta, hombre. No lo puedo parquear nunca. Qué merguero. Si no, no vamos a hacer eso, bro. Nunca pudiste meter ese camión. Bueno, me vayan, yo voy a una moto. Vámonos. Yo aquí estoy, chico, ¿ok? ¿Dónde? Yo voy en el radio, controlando ahí todo. Listo, hágalo. Ya me da la vuelta, que por aquí es más fácil. Ok. Que me dio la visión más sencilla, como nos ha tocado, como nos ha tomado, como nos ha tomado, morillo. Pura. Después explotamos, y ahora otra vez. Alba, pura. Ah, dale. Ay, que si es chosperte, únalo al entrar tú ahí. No, papi. You got it? Ya, ja, ja. Y ya. Ya, ja, ja. Forgot to mention, Meth Juice is really... No, de uno. Try not to let them shoot the tanker to much. But hey, it's your flaming carcass, not mine. De calidad, monstruos. Mai Sakurajima dice, buenas Alba. Hey Mai, ¿qué tal, bro? Alba, y Mai, no te recuerdo mucho. ¿Cómo te llamabas antes, Sakurajima? Un poquito me parece como Mai, bro. Bienvenido, Mai. Yari, ¿ahí por dónde va? Por ahí vamos. Sí, vamos a meter por acá. Mata a este con C4, bro. Joao, tú, con la moto. Venga, este Joao, eh. Te metes en el camino, Mai. Ay, yo tiro la mina porque es lo que puedo hacer aquí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, Mai, Sakurajima. Gracias, gracias por estarme visitando. Me parece que ya te conocía antes, Mai. Claro que sí. No sé qué entran atrás, no sé qué entran atrás. Dice José Killer. Ok, soy yo. Oh. Oh, José Killer. Saludos, bro. No. Gracias por estar ahí con tu otra cuenta, José. Saludos, bro. Eh, Horda. Y a Titofer ahí, si me saluda a Titofer. A Terratán, bro. Y a todos. Te voy a dejar el que estoy diciendo, creo. ¿Qué dijiste? No, no, no. No, 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 no. Es que se... Creo que se pegó un C4 al camión sin querer. Ay, mira. Ahora le vas a pegar un C4 al camión. No, no, se pegó. No lo explotan. No lo explotan. No lo explotan. No, 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 no. Dale, Horda, Horda. De una a una sola. No, porque yo soy un C4. Aquí no hay cosas para tomar colita. Vamos, Horda. El tiempo, bro. Son 20. Si que ahí está el tiempo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Dale, dale. El tiempo, el tiempo, dale. El tiempo, dale, dale. El tiempo, dale, dale. Nunca pudo meter ese camión. Es que... Es que... ¿Cómo mató ese guay de retro? Ahí, 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 ahí. Ahí, dale, dale, dale. Si se puede meter de frente, claro. Está el siguiente, el gente, bro. Mira. Lo pueden meter de frente, si es cierto, contadlo a metadilla. Bravo. Sí. Wow, bro. Enverguero esta vaina. Gracias. Gracias, Killer. ¡Ve! Ese es mi huevo. Mierda, está trabado. El huevo, el pene es tuyo pero flácido ahí. Deja, deja que se ponga duro fue de aceite, verás. Por la gasolina. ¡Súperada! Y a mi solo bronce me da este huevo cabrón. De platino para abajo, o sea, de oro para arriba, digo. ¡Eh, muchachos! Voy a orinar, voy a orinar rápido. Ok, ok, gordo. Yo también. Yo también, yo también. Yo me quedo comentando entonces. Ok, comenta. No, no, vamos a ver lo último. Eh, gracias May y Sakurihama por la suscripción. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Abner, hola Abner. Estamos jugando aquí entre... ¿Cómo es? Entre Alva, Alex y Horda. Y aquí también va a venir lo que es Simpachis. Que le toca hacer el golpe. Y de ahí vamos a hacer el golpe con... El golpe de Horda. El golpe de Horda. A ver, ha vuelto. Eh, May, dale. Este, te esperamos. Eso, eso. Paleta Facherita. Eh, Gaby, tranquila. Claro, claro. Claro, claro. Calla mierda. Oye, no me caiga esta boluda. Sin pantalla negra. A mí tampoco. Pero Alva ya le cargó. Ah, mía, me cargó. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es que no mantiene internet de la NASA. Es que... A veces es error del juego, creo, ¿verdad? Porque a mí también a veces me ha quedado ahí pantalla negra. Bueno, creo que... A todos le quedó pantalla negra. Bueno, creo que... A todos le quedó pantalla negra. Bueno, creo que... Ese es como error que se queda ahí. Lo... eh... A mí... Yo tengo pantalla negra. Aún me sale el signo de abajo de... De cargando ese. Esa bolita que da vuelta. Ajá, a mí también. Esa... Esa cosita blanca. Qué es. Enbouta. Qué es decir el Ve, hasta ahora ya... Ya va llegando ya. Pachi, sí, sí, hagamos el golpe eh. Oh si Bueno, a mi me está cargando el fuego ¿Cómo se hacen saltar en el palo? ¿Esa camioneta de qué es? ¿De dónde es? ¿De la arena world? ¿De Venice? ¿De Venice? ¿De Venice lo modificas? ¿Pero qué quiero hacerlo? Ya se me olvidó Yo antes lo podía hacer saltar fuerte Ah, ese no me acuerdo ¿Cómo se hace saltar, no? Yo tengo dos carros y no me acuerdo Ya se me olvidó Ah, me voy, me voy No puedo O sea, el control que ya me funciona Pero no me sale No sé por qué no puedo Ya Impachi dice, hagamos el golpe Ahorita Impachi Me invitan a golpe ¿Dónde está? ¿Dónde? No Anir, ya estamos, bro Ya está Chuta, tengo que ir al departamento Estamos al leísimos del departamento No puedo hacer No, no, no Bueno, bueno, ganó un avión Ahorita, muévete Lo atropelle Lo hago a saltar como Yo ahora daba el baño, sale la paja, caga Hace una comunión y regresa Muy pajero, bro Claro, él, él se es pajerísimo que para de llamear Como yo tengo aquí el baño al lado No 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 Ahí es como este golpe El golpe es cuando vas y te sale en helicóptero por la villa esa La ruta Y que lo vas a ver allá La casa esa de Trevor Y que ahí llegan los encubiertos Y que lo quieren arrestar Y él se tira hacia el mar Que la droga va en unos muñequitos ¿Te recuerdas? No, pero ahí veo Ok Este orden no va a venir La droga va a ir en los camiones esos que fuimos a robar Ahí va a ir El carro en el que yo iba, ese va a ir protegiendo Voy a ir derribando los helicópteros y lo que salga Ah, ya, ya Oh, fuck Oh, fuck Tiene que este man de impacte No, no, va a tenerlo, no Por eso tiene que impacte Eso, eso lo invito a ustedes porque yo estoy abrigado Ya, aguantan Oh, aquí tengo un plan de bajés y una foto A ver, difícil A ver Comprar munición Comprar chaleco A ver Ah, le dame a comprar chaleco Ahí está, amigos Eh, Impachis es el asiento y voy yo en el golpe de orden No, eh, ya, ya dijiste eso Si, pero es que Impachis te dice que Abner va a ir en el golpe de orden ¿De quién? Eh, dice Impachis que Abner le propone que... Impachis le propone a que Abner vaya en el golpe de orden Ah, no, entonces, quédate tú, quédate tú entonces, quédate tú ya Quédate tú, lo hacemos contigo Si, 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 que haga los dos Yohao de una vez Vamos, vamos con Yohao entonces, vamos con Yohao, sí, porque el que si no lo quiere hacer ya Vamos contigo, Yohao Bueno, eh, estoy comprando es nada, muchachos, para hacer el... No, no, digo, Impachis va a ir en este Después decía Impachis que le proponía a... Pero no dice que Impachis lo está proponiendo Pero le proponen en la siguiente O sea, en esta no, en la siguiente En la de Horda No, en la mía va a tú Por eso, eso lo estoy diciendo yo Ahorita va a Impachis en la de... En la de Horda va a Yohao En la de Alex Porque Yohao estaba antes de ti, Impachis Pero como tú no veniste a ayudar, por eso Dale, Horda, ¿qué fue? Pero no es complicado hacer un golpe si la persona no habla, bro Pues me parece a mí no Es muy complicado, sí, pero bueno, no quiero invitar a ustedes Pues no sé, solamente es mi opinión, solamente Porque este golpe no es tan complicado Ah, bueno Pachis se ve que sabe jugar también Ya si él sabe... Y como está viendo el directo... Si sabe el golpe, no puede ser Claro, si sabe el golpe y se ve que sabe Y aparte, él está viendo el directo Él escucha, aunque es un poco retardado, pero lo escucha por allá Ah, claro Ah, bueno, listo Unete, Alba Oye, invitaron, ¿verdad? Sí, ya Ahí donde estoy yendo Listo Y ya, yo creo que este golpe es fácil Bueno, en la siguiente, de la siguiente No, en esta va a ser... En esta supuestamente a Impachis Puede ser que ya va a Yohao, ¿verdad? Ajá Es que es Impachis porque vino ayudando Cuando... Nadie había cuando... Después de que hay ayudado, se le cayó el internet Eh, yo tengo... El golpe para hacer el golpe a Cayo Prifo Pero me tocaría hacer... Las preparativas Que son rápidos, pero... Vea Ahí tengo para hacer el golpe de... Del... Los... Los documentos de... Unete, Impachis No, no, no Yo creo que... Yo creo que tengo el casino O si no me faltan uno o dos preparativos No, no, lo del casino ha sido falta entero No lo he hecho Creo que me toca ahorita diamantes lo del casino Ahí está Yo... 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 Verga A mí lo mejor para robar son las obras de arte Dale, comienza un lado Cachón Impachis, por casualidad, ¿tú no te llamas... Egetito? Oye, Alba Tito... 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 Tito como el hijo de aquel... De... De Argentina Ah, sí Oye, Alba Propongo algo Porque no se... No seguimos haciendo la de Pacifica Estanda Las planeaciones de Alex Claro Y... Supuestamente... El... El pensamiento... Pero como... Tú dijiste que querís... Ah, no, no... Mañana, mañana lo hacemos Bueno, entonces hacemos... Seguimos con las planeaciones de Alex Eso fue lo que yo dije al principio, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok, pues le damos ahí Y en la próxima si le da... YoAo Ah, no, sí Ya después ve YoAo Porque YoAo era el que estaba Es lo que estoy diciendo Impachis porque... No, pero... Agatus sabe para... Porque no fue el que vino a ayudarnos cuando YoAo... Se le cayó el internet Pero con el que íbamos a jugar a con YoAo ¡Quick! Ahora lo tengo también Y aparte por la comunicación... Impachis porque mejor está platicando ahí... Eh... O sea... YoAo con el carro... YoAo ven aquí... Es como más rápido Así es... Oye Alma, ¿cuándo vamos a intercambiar? Intercambiar horda cuando sea bro... El fin de semana bro... Pero si da internet de camino... Al... 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 Como dijo aquella... Se me pegó el camis bro... Jejejeje... Eh... Intercambiar... Me gusta... Pero sería temprano quiero decir... Porque ya por la tarde no... Si bro... Ajá... Ah... Son dos vías norte y dos vías sur... Así como está... Eh... Vámonos... En fin... ¿Y la plata? 25 todo igual es bro... Ya... Ah... Les pregunté cómo vamos con la plata... Tú sabes que siempre es igual bro... No pero... Es que a veces... A veces sale uno diciendo no... Dejas más y nomás... Tú cállate de mi parte... Ah ya... Ya... ¿Cuánto para cada uno eh? ¿Cuánto para cada uno eh? Aca... Aca todos somos... 125 mil... Una mierda... Acá... Acá... Hoy sólo estamos pobres... Eh... Si bro... A ver... ¿Puede ir? Pero... Espérate... Bueno en la siguiente... No... No vamos de químico... Vamos de químico... Ajá... Yo voy... La cuarentena... La cuarentena... Y el cuerpo lo sabe... ¿Y yo por qué no me cambio? Oye... No puedo irte de químico... Eh... Y Pachi ponte de químico... ¿Cómo me pongo de químico bro? Ah bro mira... Estilo de conjunto... Estilo de conjunto químico... Oye... ¿Dónde está? Ah bueno... Yo me voy así bro... Bueno... Si a todos están... Esperen... No... Esperen... Pero yo quiero irte de químico bro... Pero esta gorra del carajo... ¿Cómo me la quito ahora? Bueno... ¿Dónde está eso bro? Oh... El Pegasi... Estilo de conjunto... Ahí estoy... El Pegasi bro... A mi no me sale el químico... El Bravado... Lampadetti... El Pegasi... Conjunto... Estilo de conjunto... A mi no me salen eso... No me salen... No, no... No conjunto... Estilo de conjunto... Oh... A diablo... Pero ahí... Oh... Si que es acá... Ahora sí bro... De negro yo... Sí, sí... Ahí en el colegio... Estamos... Estamos... Estamos ready ya... Dele a Lizzo... Este... Pero no se pone de... De amarillita... Y que... Y que... Y que... De amarillita... De amarillita... De... Dele a Lizzo muchacho... Dale a Alba... Albita... Listo bro... La cuarentena... El Pegasi... La cuarentena... Ja 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 ja... Vamos a ver... Esta canción es media... Porque... No... No respeta el alineamiento... De... Sanitario... Ah ja ja... Eh... Porque vamos a... Me voy con alguien... ¿Con quién me voy? Conmigo... Que tú eres sur conmigo... Ok... Oh sí sí... Ah cabrón... Es la Toro... Es la Toro... Es la Toro... Es la Toro... Es como... Derrapa demasiado... Oh sí... La Toro... Ya te lo pelaron... No... No... No se meten pues... Ya... Banda Retro se meten... Ya te va a estresar... Banda Retro se meten en mi... Banda Retro se meten en mi... Banda Retro se meten en mi carril... Ya te va a volver a desesperar... ¿Qué? Banda Retro... Banda Retro se meten en mi carril... Alá yo cago... No se meten en mi carril... 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 Quiero poner la mascar Si, si te voy a apoyar el corona Quitame ese hijo de puta camion de ahi ¿Cuál es el sur? ¿El sur es este mismo o el otro? No, el otro bro, acá Oh si, si, se va a marcar Ve, aquí está Trevor Si Ray sale Mantén la posición, estamos en la posición No, no, no Ahora sí Este golpe es facilito, este no es complicado Este golpe Bueno Nosotros lo cuidamos aquí Alba Ellos que se jodan por allá Ellos que se jodan por allá Ellos que se jodan allá bro All right, get ready for it La cuarentena La cuarentena Eso lo saben Eso lo saben La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena Ah, pero ¿Qué? Ah, ¿Pero qué es? Ah, pero ¿Qué es? Todo viene en vago y todo, eh Este muñeco se vuelve loco bro Ajá se ponen locos Muecos nerviosos Como la canción de la cuarentena La cuarentena El cuerpo lo sabe Hue puta no muere Maten a ese hue puta Aquí tenemos a Aldo y Joe Están a controlar Yo también Yo la que Pache se fue con Trevor Oh ya bro, ya nos vamos Vámonos, vámonos Yo si quieren cojo la torreta Ah ya, yo manejo Ok Ok, yo manejo un camión Ajá Eh, lo vamos a proteger de helicópteros Al principio no vamos a ir tan rápido Vamos a ir destruyendo O sea, no lo es Aquí nosotros vamos a ir Ellos sí Ellos que avancen, avancen, avancen Este carro es más rápido que ellos Pero nosotros nos vamos a encargar ahorita De destruir los helicópteros Ya ya Ok bro Alba, entonces déjame pasar al país del segundo No sé Eh Ahí Oye, por aquí no era Si era por bajo, era por bajo No No, yo no me arriesgo Porque de pronto Amondas es floco Ok, allá va Va a aparecer Rambo ahí con la metrallita Pero no tengo un disparo, bro Pah Ay, 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 ay A ver, te ayudo A ver, te ayudo Oh, shit, 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 shit Puta, no, tengo disparo, no Está muy arriba Eh, ya debe explotar, ya debe explotar, explotado ¿Qué hizo el otro? Ahí viene, ahí viene el otro Ahí viene, ahí viene el otro Ya debe explotar, ya debe explotar Explota, cabrón Explotado Uy, me cayó Ok Ahora vamos con los Van a venir motos y carritos por la calle Y vamos a tratar de limpiárselos a ellos Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, para ahí todos un pico aquí Ok, vente Ajá Ya estás aquí al lado Vámonos, vámonos, sí La real Atrás, atrás, atrás Ajá Que me dan, que me dan Verga, verga Aquí hay un Los carros verdes esos, tengan cuidado Aquí hay todo A ver, a ver Me adelanto, me adelanto Uy, nos bajó del camión Vamos, no Vamos, vamos Vamos al frente, vamos al frente Eso Vamos al frente de ellos Buena, buena, buena Ya habló Ya nos va Ya se puso nervioso Alex No, no, ya Ese, ese carro explotado Se metió en el camino Alex, no te pongas nervioso 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 Aquí viene con los duros Claro David dice Ey Alpa, buenas noches ¿Cómo estamos, David? ¿Todo bien, bro? Ahí todo bien, bro Gracias por visitarnos, David Un saludo Jugando aquí con Horta, bro Que voy a andar Oye Me van a matar, oye No te matas No te pongas nervioso, Ale Que aquí está con los Con los grandes, bro Están esperando Que me... Que me está esperando Si tú eres fuerte, bro Es verdad, bro Mira, 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 mira Mira eso, mira 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 Es que me están disparando No te hacen nada No te preocupes Que aquí te... Aquí te vengo yo Protegiendo Protegeme esa Merda, Ale Pero ponte pila, marita Yo estoy yendo en el carro, amigo Yo que hago ahí Pero estoy yendo en el carro, pues Me están dando los tiros a mí Ale Ale, tú no conoces Pero así... Algo, hay formas de quitarse los disparos, Ale Si veo yo que me están dando disparos Yo trato de mover el carro para los lados, ¿no? Si me están dando balas, balas, balas Ale, Ale Ale, hay algo que se llama snack y chaleco antibal Snack, tío En medio del camino, en medio del tiroteo ya Eso Yo... Yo lo hago, bro Yo lo hago Yo sí veo que me están pegando disparos Y yo trato de mover el carro Y trato de... Que las palabras nos van pegando de frente Claro Me la voy a tratar de quitar No voy a ir recibiendo las todas Aquí está A mí me estaban dando Vale Yo como es snack Snack A cada ratito Es que un poco vas en camión Es otra cosa No hará niñera la diosa Vamos a buscar a una niñera, Alex Vamos a buscar a una niñera, sí Sí Está falte Penny, Alex Me culosa niñera Sí Yo cojo el camión Yo cojo el camión Yo cojo el camión Yo cojo el camión Ahorita yo quiero disparar Ahora quiere disparar Vaya, pues dispararle Ahí Porque no me disparan de eso Dale, dale a mí Se nos van a matar Dale, gorda Dale Vamos La cuarentena El cuerpo lo sabe Esta puede ser la punta Puede ser una se llama La cuarentena El cuerpo lo sabe La cuarentena Estás con los pro Estás con los pro Estás con los pro Estás con los pro Estás nervios Dale, dale, dale Dale, tranquilo No te preocupes Yo ahí te paro el carro Para que le des tranquilo Estamos de arriba Estamos de arriba Es que, chompe, no puedes ni arragarme Estás quieta, bro Como que estás de fuerza Ale Tú solo confías Cállete Yo, cállete La cuarentena El cuerpo lo sabe A ver, otro Ale Mata a ese helicóptero Ale Mátalo, bro Imagínate que estás en una lacha, bro Estás corriendo No me hagas bien, pues, Alba Vos también ¿Ah? No me hagas bien, vos también Mierda Ahora te está echando la culpa, Alba Que maneja bien Y ahorita, más bien Me hagas bien Me hagas bien No me hagas bien Me hagas bien Pero, mátalo, Ale Mátalo Mátalo Ya está, papi Ya está, papi ya La cuarentena Ninja Un saludo para NinjaJoz Ninja, y gracias por Siempre darle like Aaaaah Ahí ha todo, bro No te preocupes No te preocupes Tú no te pongas nervioso, Ale Vos, vos, vos estás nervioso Tú matas Tú matas Pero, oye, vas a tomar bien Tú matas Yo maté ya Yo maté ya Pero, mata bien, bro Mata bien No mates mal, también ¿Y cómo se mata mal? Si se mata, se mata Mata bien, bro Mata bien ¿Qué tal? ¿Nervioso hoy, Ale, bro? No sé, bro ¿Cómo que Dios te lo culió? ¿Algo te ha asustado hoy, Alex? Nada, nada Nada, nada Nada que ver Ya, ya ni nada Ya maté todo ya Es que yo Mira, yo voy con mi Pancho aquí relajadito, bro Relajado, bro Bueno, Ale Ahora que veía Cúbreme, cúbreme Que me matan No te preocupes, Ale Ya no te preocupes Que no pasa nada, yo ahí lo controlo. ¿Cuánto estás nervioso? ¿Por qué hiciste un 360? No estás a tirar, no te vayas a tirar. El cuerpo lo sabe. Lil dice, fuck, bro, Alba, ¿cómo va, bro? Lil, ¿todo bien, bro? Un saludo, Lil. ¿Qué cuenta, bro? Bienvenido, bienvenido, Lil. Se agradece ahí por siempre la visita al canal, bro. Y la Lil dice, saludos a todos con los... Ay, pues puta, me mataron, ve. Ay, puta, pero ahí hay stack, hay chalequitos ahora. Ya, bro. Estaba con snack, con chaleco y me mataron, bro. Es que Alex se quedó bien atrás, bro. Alex se quedó bien atrás. Yo, yo. ¿Quién está manejando? Yo puedo llevar un camión de eso. Sí, sí, sí. ¿Quién está manejando? Mejor que Alba se venga conmigo y Alex se vaya con Ipachi. Y con la C4 la tiran a los carros. Así se hace más fácil. ¿Ale va a ir manejando ahora? No, no, que se vaya con Ipachi. Con Ipachi. No, pero Ipachi lo está haciendo bien. No, no, que no. De copiloto, Alex, que se vaya copiloto con Ipachi. No, pero en los camiones. Solo va uno en cada camión. Ajá. En el carrito tienen que ir dos por fuerza. Aquí van matándolos y hay que bajar los helicópteros por fuerza. Ale, Ale, pero, eh, perdón. Alba, tú ibas disparando la anterior, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, yo manejo ahorita. Ahorita cuando los arreglados no pensé que iban a morir. Pero esto no es tan... Esto no es difícil. No, 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 no. Entonces yo voy en la mitad. Vayan ustedes ahí. Dale, Ale. Vale. Ahí puedes llevar el chaleco o los Enaki. ¿Ven que le dan muchos disparos activados? No, no. Es que me dieron en la cabeza de una. Ok. Esta generación de cristal que no mata un tiro en la cabeza. ¿Ah? Esta generación de cristal que no mata un tiro en la cabeza. Tomás que me entendí un codo. Es un meme. Ok. Es que... O sea que ya lo da la ester y ahora ya no sirve. Ah, ya. No sale con nada. Oye, pero me mataron, bro. No, 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 no. No creo, Ale. Este voy arriba, pues. Hay una forma de que si te vas pegadito a Impachi, no te hacen nada a ti. Esa es otra forma. Y la verdad es que la mera forma es ir, no es ir todo a la velocidad. Si no, la camionetita esta, después que ya matamos esto, es ir adelante a Impachi, Impachi atrás mío, tú atrás de Impachi y ya ahí se cubren. Si, si, si. Vámonos así, exacto. Como así, Impachi lo va haciendo y entonces yo te voy cubriendo. Impachi viene atrás de ti, ¿verdad? O adelante. Ah, no, adelante. No, yo voy atrás de Impachi pegadito, atrás de Impachi. Ah, bueno. Ya, así es una forma buena. Ale, tú lo disparas y ahí. Dale, dale. Yo lo mantengo hacia ahí. Ya. Así, así. Hacia el otro, Ale. Eso, Aro. Por fin Ale entendió. Es una forma fácil de hacerlo. Eso, ahí. La cuarentena. El cuerpo lo sabe. Qué fácil, por dios. Dale, bro, que esto es fácil. Si, me adelanto mucho o lo me dicen Alba, porque este corre más, eh. Dicen que le baje un poquito. No, vamos bien, vamos bien. Ok. Salva el análogo, así no se te mueve solo. Algunas veces. Ah, ahorita no, bro. Porque es que se comienza a joder. Hay como momentos. Ahí va Ale. Ahí sale. Venga, venga. Está tomando agua. Está tomando agua. Está tomando agua. Ok, ok, ok. Ya, ya está. Se entiende. Yo creía que era que... No lo había visto. Sí, 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 sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo dio camiones, compañera, ¿no? No olvidamos el... No olvidamos el... La estrategia. I didn't come this far to screw it up. Bueno, ¿cuántos es crítico, hijo de puta? Ya murió porque... Sí, bro. Vamos con una estrategia y luego hacen lo que... No la vamos a hacer, bro. No, no, no. Es verdad. No la vamos a hacer. Hablamos de una cosa y qué pasa, bro? Concentrado, concentrado. los camiones encima antes porque la vamos a hacer porque somos los pros y verdad verdad y pachi y parte lo tiró encima porque él iba adelante estamos hablando como la vamos a hacer porque estamos muriendo no hay en la parte más fácil esta es la parte más fácil si porque se emocionan y creen que somos pro y esto que esto yo lo hago como ver si si y la que te esta acabando lo de se te acabando o que? a ver, estoy manejando el tronco, estoy manejando el tronco, estoy manejando el tronco, estoy manejando el tronco, estoy disparando verdad? lo hace bien dale dale, no verga, aguanta aguanta, se suicida alba, vete adelante, adelante adelante muetete muñeco, cabrón ahora te subo al... con triángulo, alex si, si, es que se sube al piloto porque tu muñeco no se cambió al piloto ok, avanzamos, y ahora vienen atrás, si me adelanto demasiado porque cuando me voy viendo atrás me dicen alba, bájale un poquito pero no me lo peguen y se vayan adelante ya les dije como se vayan sabes que, sabes, es que parte de comunicación de Ipachi para que te diga, alex vamos y adelante alba, si no me voy a sentir o si, o una cosa, aquí no importa, aquí se pueden adelantar, yo después los alcanzo porque aquí nosotros tenemos que matar los helicópteros por fuerza aquí se pueden adelantar porque aquí no les van a salir los enemigos, hasta más adelante, y ahora los alcanzo o si, ya vienen ya, si y los tengo que hacer un poco de espacio que no hay que ir tan a la velocidad para destruirlos ahorita yo me pongo al de frente hasta otro al frente si, he pedido cuenta eh, mi camión está tirando candelas no, 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 pero es que no ok, no, porque me cayó el helicóptero encima listo, vienen los atrás yo me voy arriba, a ver si ok, yo avanzo, avanzo muerto listo, ahora si me pongo al frente de ellos y ya estoy destruyendo todo lo que salga por frente ahí al frente, a ver, lo que quieran me importa que ellos ya no vuelven a alcanzar eso, los verdes, los verdes no voy a estar tan rápido, porque no estoy tan rápido, es el hilo de tu gente y ya si, es verdad si, es verdad la última partita dura ya viene la vuelta hacia la derecha y ya, ya después de eso no... freno un chance Alba freno un chance ¿qué vas a hacer? ¿le vas al baño? no, no no, digo, que frenes un poco para que lleven los cabiones ahí están, ahí están ya no hay aviones Alba los cabiones los carros, perdón los carros 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 listo aquí avanzo y ahí venga hacia allá no se pase, porque aquí sale mucho motocicurista sí, sí, estamos atrás y vamos en el copeta vamos en el copeta vamos en el copeta sí, sí lo vuelo que le pasó a la hora que cuando en el copeta lo mataron de puta sí eso fue llegando ahí venga, tranquilo ¡oh, mierda! ¿qué? te he echado la patita matura y yo creo que hago zigzag 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 porque me pegan palas y veo que me pegan dale, dale bueno, bueno 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 bueno, bueno el carrito ahí como ¿viste? esto es por eso no voy a los Santos los motociclistas no se va a entrar en adelante que me están dando atrás ok, ok atrás, atrás necesito apoyo atrás ya doblemos ya doblemos doblemos venganse porque nos matan ahí si nos paramos ahí es donde se salen todos avancen sí, ahí es donde me matamos ahí es donde me matan ya, pero avancen si avanzan a todos los ciudadanos hay muchos atrás algo no, ya avancemos ya ustedes dieron la culpa, ¿verdad? ya, ya, ya sí, ya ya, ya desaparecieron ya, ya ya estamos a menos de un kilómetro ahí no hay que demorar mucho en la última mitad de la vuelta porque ahí es donde se ahundan todos se matan por eso ya, ya está ya ya estamos a menos de un kilómetro ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya ya te acuerdas son inmortales porque ya han recibido como cuatro aplauditos al lado cuidado, cuidado acá jajaja cuanta que se va el agua allá, el agua hay no, no se me hace raro que se vaya el agua Que Ale ya vile al agua, ya Ale quiero ir a la agua Que me vaya al agua Y que está manejando Y que está manejando Pero para que me quiera, pero me dice Alba vete al agua No, 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 todo lo falta es que Alba ahorita se valla al agua Oh, yo creía que le habían dicho Alba vete al agua Ah, gran miedo Jajajajaja Ehhhhh Ok Y para que CSM Encuerta como La Flor Oh como la Flor que te canta Dice Lil Jajajaja Jajaja Jajaja Bro, ahora estamos La cuarentena El cuerpo de Gary ¿Y aquí? Aquí es lo que te prometí Santaví Sí, sí, claro Entre más repítima Knack usa Y eso Pero la hicimos Es que esas menciones Son fáciles Pero si te la coges así Como... Y eso que dice Orte Es cierto Aquí sabes que esto Te ponen un escopetazo En la menos parte Donde te lo esperan ¡Prum! Ahí se fracasa O sea, hay que agarrarla Con seriedad Es lo que quiero decir ¿Quién eres? Soy Impotente Rage ¿No puedes ser Impotente Rage? Ve la trevo Jue ahora como único Sí, es pero Sí Sí Qué algo así ¿Quién es ese? Es como un encubierto Vamos a ir como uno de la DEA Departamento de antinarcótico se podía decir, ¿me entiendes? No sé acá que será el grupo de la DEA, los... no sé cómo se llama. Pero se... si lo... El IA, creo que es el IA. Ah, bueno, pues... ah, sí, porque existe acá. Como así como existe el IA también. ¿Y cómo es que se llama? Aquí, aquí es FIB. FIB, ok, ajá. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Uff, semillas. Ahora juega... La del Pacific Standard. Sí, nada más que... YoAo está aquí, bro. Sí. ¿Qué es YoAo? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué va YoAo, Impani? Porque como... Tiene el micrófono y esas cosas, tú sabes que es importante. Pero ahí gracias a Impani. Pero vamos a hacer planeaciones. Dee, ¿sabi? Hmm... ¿Qué pasa? Ese, ¿qué pasa haces mi nombre? 'taji? Foda malakura. Sonateros baoores.. ivalidos por eliminar... Del duRugeES No sé, altos. No sé. Equadoras. Haaa, eso personalmente da 10,", hijo de puta. Chez que no se la acert scripture, asshole. Ese es lo que es es. Localistas. Que jazoo Que jazoo Que jazoo Que jazoo Y el Trevor se va a andar nadando Allá ya sale Y con la estatua en la mano siempre Y con la estatua en la mano Lo único que le quedo ya se pone a llorar porque pierde todo Es que me pone como a llorar allá Y a bronce Y yo bro Que belleza Que belleza Ve, gana un trofeo ve, en nombre de tu De la ciencia En nombre de tu cubo También Ah es porque yo creo que ya gané todos los trofeos Ah yo también bro Me dieron 200 mil más Osea las medallas Esas cositas que dan, los premios Me dieron 200 mil lo eh Alba pero no se te mueve El control No, no porque de repente De repente que se me descontrola Ahorita no, ahorita me he estado funcionando bien Si, si No pero ahorita si me estaba fallando Más que todo cuando voy a jugar con A ver que se me jode bastante Porque como ahora lo pucho hacia abajo Lo tengo que tener presionado para el sprint Pero es como los sensores Verdad que se desgasta Si se desgasta Como siempre lo tengo presionado hacia abajo Entonces por eso se desgasta Mientras más que acaso lo andas medio tocadito con este juego Corre con, con X Bueno con X o con lo que lo tengas programado Según los... Si, si La cuarentena La cuarentena El cuerpo lo sabe La cuarentena A ver, esta canción tiene copyright No, porque no la estoy cantando completa No, pero digo para ponerla sin copyright Ah, no, obvio, si, claro ¿De verdad la cuarentena? Si, si, eso tiene autoridad Precio... Precio... Precio especial desbloqueado Karin... Chal... Precio... Mule A ver mi dinero ¿Qué dice en Pachi? Uy, tengo bastante, bebé Ya esta, ahora voy a... Ahora tengo que esperar a que el Lester me... Voy a apuntar aca con Pachi por pie chabos Uy, mierda, no, aguanta Uy, Pachi... Ahí, gracias, Pachi Se aprecha mucho, bro, ahí la ayuda Y que hace de verdad de corazón Porque en el momento no teníamos que... Horda, mierda Yo hago como lo estábamos esperando Y se le había caído... Aguanta, aguanta, aguanta Es que me está llamando Lester Aguanta, que me está llamando Lester Ya vengo, voy a ser muy aguitao Aguanta, aguarda Es que me está llamando Lester, aguanta Aguanta Hijo de puta, te jorda Verga, hoy Me está llamando Lester, rué Ponte que me va a decir lo de golpe La cuarentena El cuerpo lo sabe Ay, que me está llamando Lester, rué Ponte que era para el golpeo A ver si ahorita me llamaría Lester de la vuelta Ve, ahí agarra nos acelera Ajá, y este maricón que me está disparando Ahora sí, ve Surprendía Voy a ver si mi golpe casi no está listo Para ver si los vemos A ver A ver, me llamó Lester, a ver que me dice A ver La cuarentena Los colombian Tengo que esperar a que Lester me llame de vuelta ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Para el siguiente golpe? Pero no se demora, no? ¿O sí se demora? Alguna vez se demora ¿Esto es el máximo que se demora? ¿Esto es el máximo que suele demora? ¿Ves? No sé, ahí sí no sé Sí, pero sí he visto que se demora ¿Pero qué? ¿Unos minutos? ¿Unas horas? Minutos, minutos Ah, minutos Eh, vaya mierda Voy a ver a mi negocio de máquina Oye, me lo puse en la ciudad ahorita el negocio de máquina Horda Ok Antes lo tenía por acá En el desierto Y ahorita me lo puse ahí en En la ciudad para Ya te llamo, ya te llamo Y Pachi Oye, delay Pachi Bro, delay Pachi que D está jodiendo Está molestando acá Y Pachi dice otra que no lo moleste Ya me llamó Lester y me dijo que Que ya me va a llamar para el siguiente atraco Que me está atento Ok Voy a ver a mi negocio de máquina Si está listo El... El... Mi LCD El... 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 ¿En qué caramba hay Pachi? Perdieron mi alba Y... Ya hicimos... El golpe ya El golpe del emprendedor ya lo terminamos, bro Estuvimos muriendo ahí unos... Unas... Unas tres veces Y... Luego lo hicimos Pero son accidentitos Las cosas que... ¿Qué? Sí, sí, sí Es porque... Cositas que pasan a veces No es porque... Es porque... Es que sean malos y no que... Te sorprenden Hoy uno muere porque es que te sorprende Por Ale La primera vez la cagamos fue por mi culpa Después fue Alba Después viste vos y fue Fypachi La primera fue porque no quitarse las balas Porque me mataron Después viste vos porque a vos te mataron Después fue Alba Porque a Alba también nos mataron Después fue Fypachi porque Fypachi nos mataron Me mataron Si te mataron Estamos en el carro ¿Te acuerdas? A todos nos mataron A todos nos mataron Porque primero te mataron a mi Entonces después a quien mataron a mi o a Horda Primero me mataron a mi Después me mataron a ti Después me mataron a Horda Después me mataron a mi Pachi Fypachi Pero ahora me mandó asesino a este tipo ¿Quién es Pachi? Ah, no te mataron No te mataron ¿Cómo? Te mataron Te mataron ¿Te mataron? Sí ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Voy entrando yo? ¿Voy entrando yo? Sí Sí ¿Dentro yo? Es porque este hijo de puta Está jodiendo Pero si alguien no va a comenzar ahorita la misión, ¿por qué? Aguanta, voy a ver si estoy viendo aquí ahorita el... Aquí el negocio de máquina, a ver si está listo el casino para hacerlo Ok, espera ¿Qué hora es ya? Ah, a 11 ¿Cuándo, cuándo es que tú piensas estar alba? Alba Ah, ya, ya Ve, solo me falta uno, 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 un preparativo ¿Me ayudan? Si fuimos el del casino, esto haríamos la planeación y haríamos el golpe Sí, solo me falta un preparativo, ahí les invito a alguien Ahí les invito a mi club Se acepta Es verdad, la acepté pero no me metió Esa no me apareció en las notificaciones pero no me apareció en el teléfono A ver, voy a ir violando Volver a matar Eh, ahora es porque no sé qué pasó, ahí está Y al teléfono Y aquí tiene que estar Ahora sí ¿Y por qué te has puesto de color rosita? Hablas al color de tu... Nunca le he cambiado, nunca le he cambiado No sé cómo ¿Rosa le pusiste? Nunca le he cambiado Nunca vas a... Nunca he visto eso A ver... Solo me falta... Taladros no más A ver... Alí, otra vez mandame la bloque Que se ha montado acá Ya dije, bro Qué mierda Ah bueno, dale, yo espero, yo espero a ver Claro, además, solo son los taladros, hay que cogerlos y... ¿Dónde está Salva? Estoy por acá loqueando, bro Haciendo nada, corriendo Voy para la ciudad, hacia la ciudad Nada más que mirar la vuelta por acá, por Paleto Ah, que estás por ahí Pero creo que cuando Yo me uno, ¿este de unirse o qué? Yo no sé esta misión No, entonces Son preparativos Hombre, voy a juntar con ustedes Yo me tengo que juntar Si, tienes que ir por acá Bueno, bueno, ¿qué te espero? No es contigo ni con nada Dios mío, me muere un sueño ¿Ya te dio el sueño, yo, Al? Ya te dio el sueño Estoy despertado en el aceite en la mañana Tómate un café No soy mucho de tomar café Tómate un repúrbela que te da alas Claro, para el suave activo Le va a parar la pizza Ya, pero no está activo A ver, ¿dónde está el... ah, acá está, acá está Yo estaba viendo a Orda Ya voy a llegar Esta es por la base militar Bueno, te espero ¿Ustedes dónde están? ¿En el casino o en las maquinitas? No, yo estoy aquí en el aeropuerto de Trevol No sé qué va a ser ya ¿En el aeropuerto de Trevol? Ajá Ah, está aquí todo ¿Ah? Allá está, Alex Oh, están en el aeropuerto de Trevol No, 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 yo estoy en la ciudad Oh, ya, ya Ahorita todavía está por allá Entonces, sí, nos vamos a encontrar Porque allá donde nos están marcando Te hace a la terminal Ok Al terminal o allá O sea, a la parte de abajo, eh Esa especie de islas abajo Ahí va, ahí Ya estoy, ahí estoy Yo estoy esperando a Alba Ahí parece que se chocó contra un jugador ¿Y ese jugador? 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 Tiene un jugador ahí al lado, Alba Me anda chocando, Alba Cabrón, me anda chocando ¿Qué carajo exceptió, bro? Sí Se llama... Déjame ver Se llama... Joao ¿Es Joao Killer? Es casualidad No, no Joao Joao, no... Joao, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Joao 92 No, ahora sí cambia el nombre Joao 97, 92 Joao 97, 92 Ah, es cualaba en avión Sí Venga esta mierda Sí Ese es el de mi amigo Porque el amigo ahí sale Ahí se retuvo algo Joao, Joao, ya le dio suena Bueno... Voy a seguir, voy Voy a seguir yo Ahí como... Como aquí está horda Me puede apoyar Se hace una paja, se hace una paja Ahí quedan todos ya desmayaditos Ahí que van a... Es que una paja también a veces como cansa una paja Como que una paja ya a dormir ya A mí me da más potencia, bro Más fuerte quedo yo cuando me hago una paja No joder, a mí también, bro Me quedo más bien por la aclaración Están muriñando la pajita de mierda No, no... Yo quedo como... Ya como... Sí, por eso le digo Tonto es lo que se hace en la pajita Y quedan ya con los ojitos altitos Te quedan dormiditos Te quedan todos tontitos Yo no, bro Yo quedo todavía riñando Jeje Como que un potro, ¿eh? Como perrita Y eso si te miedo, bro No digamos cuando era chamaco Ay, viejo Chuta, ahí era... Vamos a cambiar y todo Estoy muy fuerte con textura Estoy muy fuerte con textura Ok... Y ese maletín... Ya, ya, roba los... Ok, ahora sí Tu carro Son dos Para que este carro, bro Aquí cojo uno A ver si alcanzas a coger el otro ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, exacto Mejor si quedan todos los otros Yo a vos se fue, ¿verdad? Si Se fue, bro Ya, es que ya se... Ya, ya tenía sueño El diablo Te acuerdo que si... Si tengo que ir de ahí, Que jugar Tanta verga y... Tanta verga así para... Ah, no, se escucha bajito bro Oh, no, que digo que si ya estaba con tantos sueños ¿Por qué no dices? No, Alba, ya estoy cansado Ya me he ido sueño, que pachichica Ajá No creo, se van a jugar otro juego por ahí Sí Los juicios se despelan Me esperan que juegan hasta la madrugada Se van a jugar demás juegos en Fortnite y esas cosas ¿Dónde estás, Alba? ¿Ya estás llegando? Sí, estoy bien Sí, estoy bien Ahí te voy a acompañar Ahí te voy a acompañar para... Para que tengan apoyo Ok, bro Yo voy a robar eso, pero no puedo llegar Porque estaba todo normal El que le pegó el sueño Y ya comenzó... Ah, que me dio sueño Este es mentira Ese Ah, claro, ya... Ya además estaba diciendo que... Que el buen se quedaba Sí, que se va a lograr toda una Sí, estaba todo mal Estaba bien, estaba bien Estaba bien Estaba bien Sí, es verdad Eso es Eso es Por no decir tienda, no Me voy a jugar otro juego Así como para la izquierda, ¿verdad? Sí Claro No sé por qué me vamos a hacer mal amigo O algo así Ya seguimos Pero estaba activo a jugar Sí 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 Ok Ya voy a tocar otra vez Yo así que me choco y me choco por estar... Yo así que me choco y me choco por estar viendo ahora A ver Yo estoy esperando Eso va abajo Ah, pues por aquí... Oh, bro Ah, fucking Lucas Santos Me ha matado ¿Un qué? Un tipo de modo libre Bueno, traté de robarlo de ustedes, Alex Dale Nadie llegó a eso, bro Y Jorda, ¿dónde está? No, yo estoy esperando porque... Yo me metí, pero me sacó Qué raro Oh, entonces yo y Alex Sí Ya... Yo lo metí Ya lo maté, digo Ya lo maté en modo libre Sí, sí Este era un helicóptero común y corriente Ah, no, pero sí Lo tenemos que robar esa cosa ¿Dónde están ustedes? Voy a matar Verga, me mató, eh Ah Comic... No sé verga Voy para allá Voy a mandarle... Voy a mandarle malos a ese comic Voy a mandarle... El escenario Para que lo maten Ahí Ahí Tú no la... Tú no la puedes recoger, ¿no? Ok Sí, sí puedo, pero... No, no, sí Sí puedo No, no, sí, sí puedo Claro Te matan Voy para allá Hay que pelear con los policías y todo Hay helicópteros, más la gente jodiendo Ahí voy para allá Pues yo estoy llegando aquí, espero que no me llegue a venir Cabrón, como te muestro ahora ahí... Hijo de puta Hijo de puta Me viene a pelar la verga, este comic hijo de la verga Bro, ¿y quién me ha matado este ladrón? Ahora me mandan un fucking ladrón, no te digo Ese es un amigo, este es horda Lo mataron Se ha abusido de cabrón Me mandaron un ladrón ¡Muere ahí! ¿Dónde vas? ¡Ah! Este fuiste es tu verdad, ¿verdad? No, este fue ahí pache seguro Alguien... Ah bueno, un cabrón me mató Estas me han robado un montón de plata Jajajajaja Estas cosas malos, bro Me lo voy a estar un parante ahora Me están troqueando Voy, voy para allá ahora Ale, pero aquí estamos por el Matemos al... Estamos cerca del bafón Pero vienen tipos de modo libre, bro Nada, ya estoy seguro Ok, voy a coger esta cosa yo Voy para allá, bro La tengo, Ale, la tengo, la tengo Mira, yo me escapo en una patrulla Vamos patrulla, ahí hay dos, coge una Vámonos, oh, te van a matar los tipos Vamos patrulla, mierda Escapó, no me escapó porque yo llevo ya la cosa esa Dice que carajo es un niño A ver como salgo de esta mierda, necesito un laberinto De puta, hijo de puta Es que, es que, es que, es que si no son los enemigos son estos, güey Es la mierda Me maté ¿Cómo carajo salgo? No, voy a dejar de sacar el médico con uno en la calle, bro ¿Cómo carajo voy a salir de ahí? ¿Dónde estás, Ale? ¿Dónde estás? Aquí mismo La cosa es que hay que ir a la calle, pero al mismo, eh, no tengo salida No, me van a matar estos perros, hijo de puta Ya mate a uno Dale, dale Vamos a sacarte, gordo cabrón, de este carro Mate a otro Dale, dale Ah, ahí te vi Hay que estar jugando al otro lado, cabrón ¿Cómo me va a salir? Si esto es una isla Solo que esto Cando, cenando, oh, cenando Buen provecho, Javi Ahora, Alba, bien, por acá, ve Es que tú estás también en la orilla, en el borde Y no, te robar, ¿qué? El negocio, que era de robar algo ¿Dónde dice, bro? Un taladro, un taladro Un taladro Veo por acá Me resuelve pegado, bro Yo ando de mala Pero yo ando de mala Móntalo, móntalo en el carro Sube, carajo, porque no me montan Ahí viene con helicóptero Ahora sí Ahora Anda uno, porque Uy, cagrón ese, bro Ganate, bro Vamos, enténtenme Enténtenme por ahí, gorda Coño Oh, no Arranca Se tomó Este juego de mierda No, no, no Apunta No, no Coño, la madre No Pero Ataquí, le adapté Que suena un poco Cuando me estén apuntando Ahí está, ahí ya Yo le puedo ir Ya, ya Sí, ya te creí Coño Esto parece una escena De rap De rap Furioso Coño, madre Ah, espérate Vamos, vamos Vamos, vamos Alex Tú puedes Uf No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estamos a punto A punto A punto A punto Dale, no Pares Tomalo 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 Ahí sí Ahí hay Ahí hay A No No Aaaaaaaaaaaaaaaa, me des de cargo Alex, a donde es el rey pudo, ya se puso nervioso, ahora si bro, hijo de puta, se jodió bro, no nos hizo nada Una escena de rápido y curioso como dice Alex, yo si Alba, es que no, ah, anda dormido como en, jajaja, ah si yo no he dormido bro, ya es, esto es cierto lo que dice Gabi Ya esta, ya esta, ahora si, el golpe. Misión preliminar de golpe completa. Ya, que suene para el golpe? Ahora que gorda? Eh beee, Alex vamos a tu golpe, lo hacemos los 3 verdad? Si ya, si. Pache, Pache se fue, bro. Voy a tomar una cola aqui para recuperar toda la vida. Claro. Toma toda una cola para recuperar toda la vida. Esta es infiltración. Invítame. Ya. ¿Solo los 3? No, si se pueden entre los 3. Yo no se. Ahi estamos, vamos. Somos los 3, bro. A ver. Mirad. Y es que Josiah se puso loco, bro. Anda caminando solo, ya se paro. Si, eso es lo que yo te digo. Ve esta Jose jugando. Pero no somos controles, porquería. Ya somos controles una mierda, bro. Hoy esta Jose hoy. Invítale al grupo. ¿Jose esta? Ah, pero si no quieres salir. Anda hoy con la menstruación, bro. Esta es la sesión. Pero no dice nada. Pues puta, te maté el helicóptero que te estaba jodiendo. Me la debía. El comi mierda ese. Invítame. Orden. Orden. Le hechaso, dice. Invítame. Bloqueado, dice. Dale, dale, dale. Invita. Bloqueado, me dice. Impachi, aquí esta, bro. Invitemos a Impachi. O sea, que dice Gaby. Invítalo. Acá esta Impachi, bro. Que vamos a estar ahí rogando gente. Vamos con Impachi, bro. Yo te invito y sale bloqueado. Espérate que esta mierda. Ahora está en una mención esta porcería de juego. Mierda. Ahí está. Impachi y Tricky Pony. ¿Qué es? Ya se está uniendo. Lee el chat, bro. Si Impachi no lo había leído. Bueno, ahora hasta ahorita. Ese yo no sé quién es Trenotorcido, bro. Yo no conozco ese Trenotor. Sigo. Puedes salir esta mierda. Puedes salir esta mierda. Puedes salir esta mierda. ¿Puedes salir esta mierda, bro? Si Impachi no lo había leído. Bueno, ahora hasta ahorita. No, no, es que se metieron. Se metieron con esos perros. Voy a iniciar de vuelta. Hola. Ya, ya ahorita. Van a volver a invitar. ¿El último golpe? Estoy hablando muy fuerte. Ya, ya. Ya me quiero encarnar más bajito. A ver, a ver si. Lista de amigos. A ver. José, Alba te invito. José ocupado. Horda bloqueado. Me sale. Ahora es que yo he quedado bloqueado. No, no. Me sale así. O sea. Yo, yo te. Yo pongo a invitar. Y se le es que está bloqueado. Espérate. Me voy para otra sesión. Para que me pueda invitar. Para otro día. No, no. Se hagamos ahorita de una vez. Pero si que. Si está bloqueado. Como lo decía. Al rato no se puede reunir. Es que. Es que. Es que el. El rechazo. El rechazo la invitación. Como la voy a rechazar. Ahí salió. Invitación rechazada. Entonces sal de eso. Y vuelves a hacer otro. Y ya. Estoy uniendo a tu sesión. Para ver si me deja meterme allá. Te invito. Que chota pasa. Que no me une. No. Si estabas unido bro. Unite. Unite alba. Ya, ya, ya se unió. Ahora tú. Ahora tú. Unite alba. No te explico. No. A bus... A ver. Ahí me estoy viviendo. Impati. Impati. Lo he estado. Ya se unió. Yo no te dogres. Así que. No lo puedo evitar. Alba y robó. Pero es por el final del ultimo golpe. Hacemos. Hacemos. Alba, hacemos este. El final del ultimo.. Nuestra anterior. Es esa del ultimo uso. En la ultima actividad. ¿Cuál es la ultima actividad que serían ellos? ¿Vamos a ver? Si Ahí está, el impachi invitado Esto no me lo sabía, lo de la ultima actividad Me tiró al modo historia, espéreme que me meto al online Nooo Tremenda pajada No lo saco de fin Ok impachi Aquí en este grupo Yo me quedo con la parte de horda No José dice Ah, estoy escuchando La Ice Cube En que se hace, o sea Oh Ice Cube Ok Ale, ¿tú cuántos controles tiene bro? Solo uno Y no te falla, no? No No Es que, es que también yo lo cuido bastante A mi siempre me fallan, son los analogos bro Que mierda La mierda es que son un poco los otros que me han jodido La cosa que es que me he cambiado de play Las otras las he tenido, o sea Si he tenido plays, pero como las he pasado a otra persona ¿Me entiendes? Entonces las he pasado con los controles y todos Y... Si recuerdo que en una se me jodió uno, pero fue jugando FIFA Y ahora se me joden estos dos, pero es todo En la que si se me jodieron mucho fue con la tres Con la tres me jodieron Muchos controles Y en la cuatro? Ah, con la cuatro o los tres se me van jodiendo Pero los analogos, ¿verdad? Más que todo los analogos Si, las palanquitas, las palanquitas a la izquierda más que todo Me puta si, da una rabia ¿Por qué no me deja usar la entrada? ¿Qué pasa? Ahora si Ahora si me deja Bro, este es un infinito falso Si, eso te dije yo Dice, jaja Estoy escuchando IceCube en GTA San Andrea Impachi dice Que alguien lea el chat ¿Qué pasó? Invítalo A ver si ya lo leímos Impachi Y que... Y que te había sacado la historia Dice, a veces es difícil y más cuando estás jugando y hablando con los amigos Impachis Jaja Ya está A ver que tengo No, también que tengo un poquito de sueño y... ¿Qué pasó, bro? ¿Dale el listo? Dale ¿Qué pasó? ¿Dale el listo? Oh, bro, es que se había bajado el volumen Sí Ah, ok Ah, ok El listo no está bien bajito Porque ya me dijeron que el volumen se bajó, bro Sí, yo no sé También y con el juego Pero ya ahorita vamos a despertar con ese golpe Porque si no despertamos nos van a matar ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Tiene parecido tu muñeco con el miro, bro? ¿Cierto? Sí, sí ¿Qué parecido? Ey, yo no quiero la pu... Ey, no, quita esa máscara tan fea Déjala así como policía Yo quiero ir así de gorra, bro Así como estoy quiero ir yo Miren con esas tapaderotas en la cara Jajaja Es que... Es que... Es que no estamos infiltrando, pues Aquí mía No... No te preocupes No te preocupes que no tengo miedo Que me vean, oh cabrones No les temo Claro, a mí tampoco Es que... Es que... Es que me vean el culo si quieren, cabrón No, es que... Es que apaga lo mismo Ahora... Ahora mandalo en tanga Hacer ese golpe Ajá Yo lo hago Me culio a los guardias Cuando ya, cuando... Cuando ya vamos saliendo Ya es otra cosa Ale, no tengas miedo, mi amor No tengas miedo No, no es miedo Es hacerlo profesionalmente No tengas miedo No tengas miedo Pero si aquí viene con los profesionales, bro Te montamos plomo No sacamos la... No sacamos la... No sacamos la forma profesional Sin que... Salir y entrar Sin que nadie se entere Lo que si tengo es un sueño Agua esta vainilla, bro Así soy yo, bro Yo no tengo sueño Pero... Si me siento como cansado Yo ahorita voy a dar... Ahorita yo voy a dar un... Un luto al bug Para ver que tal Rebalo, esta bonito Claro que no hay como jugarlo con amigos Porque... Lo jugar así con desconocidos Un poco mas raro Andarlo siguiendo y todo Me entiendo Si, es verdad No es lo mismo Cuando andas con amigos Si, comunicación Eso, vamos por aquí Que vamos a hacer Eso es... Esos juegos de comunicación Claro, claro Planeas Que vamos a hacer Como vamos a... ¿Me entiendas? Y así cuando se juega Ahí se juega bien Si No jodas si jugábamos antes ¿Ahora te acuerdas? Así jugábamos... Si, claro, ¿no? Claro que sí Con Recon siempre planeábamos Que era lo... O sea, no íbamos... Si ya no metíamos A hacer la... La misión Planeábamos Como íbamos a ir Que íbamos a hacer Que arma llevar Claro Oye, cuando lo volvemos a jugar, ¿no? Ah, cuando quieras Si a mí me gusta jugar con Recon Y más contigo Que planeamos las cosas Ay... Si, si Es verdad Si, si, es verdad Maquín, yo a veces me estresaba Un poco de tanta planeación Jajajajaja Ay, que locura Pero es verdad a la vez Que vamos de esta... ¡Ah! ¡Va! ¡Hagámoslo de esta forma y ya! pero también como llegará el cansancio tarde de la noche y ya después que está repitiendo mucho una misión y la fracasa fracasar y ya tarde ya como quedado si hay el cansancio ya sé que ya no es verdad pero a mí me gustó más el wayland verdad el wayland era mejor a sí 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 no sé bro si baila era mejor libro el narcotráfico pesaba en la historia a la historia me gusta más de wayland y todo si me gusta porque la gráfica mejor tiene la gráfica pero hay una cosa que no me gustó de guayla fueron las misiones secundarias para nada para las misiones secundarias ponieron aquel montón y todo es la misma que ir a activar una antena una radio de robar un camión una cara una cosa que va con mercadería medicamentos y todas las cosas porquería pero es lo mismo lo mismo lo mismo entre que entregarme 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 ahí todo bien estabas aquí en la misma situación uy llegó el eco vamos a ver vamos a ver bien bro todo bien un poco despelado bro que no dormí nada ayer entonces ya siento esto Alba Alba guarda las armas Alba ah guarda las armas sin armas sin armas sin armas sin armas vamos a ir tranquilos hasta la boveda venga 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 hasta la boveda hay un hombre de arma bro mira este numero 6 se parece con el de rainbow si ah ah guarda tu nunca jugas de rainbow si bro no bro nunca bro guarda pero este es un juegazo bro oa si es verdad es muy estratégico también bro es muy difícil de jugarlo es un juegazo es un juegazo sin es un juegazo sin es un juegazo sin yo lo he visto muy realista muy realista Raybo hay un balazo te matan si lo ponen bien te matan de una claro si si es verdad a ver 3 hay que impact Alex 3 2 1 dale ahí nunca lo van a hacer 3 2 1 1 2 3 ya es lo mismo ahí esta saludo bro dale ahora ya esta mas dormido que despierto no si tengo escudo apagado bro ya se le apagó por completo bro se quedo sin gas se quedo sin gas metelo 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 no bro imagínate que voy hoy si cae churri ah oh oh estas estas ¿porque no se quedan 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 que raro esta es otra modalidad esta me está gustando la ropa me ha gustado pero esta es la ropa que cuando tengo es una ropa es una ropa si es una ropa ¿Qué pasa? Ya ahora si, saquen Vamos agarremos cada quien un lugar Agarremos cualquier lugar Lo bueno es que 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 que? Hay que negar las puertas las manos No me cogieron, te quedé sin Me dejaron cazando por tu 바� Voy a ti ETA MUÑECO Otra vez en los cuadros Sí, es el puesto ¿Cómo estás, SixElement? José Killer dice Ah, qué onda Dices, SixElement, ¿te te recuerda, bro? Bienvenido, ahí todo bien, bro Un saludo Sexto elemento ¿Cómo has estado, bro? Gracias, gracias por venir al directo Se aprecia mucho Se recuerda Vamos a ver si mañana jugamos, bro Ayer anoche no pudimos jugar porque estábamos jugando Puchi Ah, sí, es verdad Mañana también vamos a jugar un rato Puchi, ¿verdad? Lo vamos a jugar, ¿verdad? Sí, bro Lo vamos a convertir en Pro Hola, qué sé, ¿qué? Es concentración La cosa que yo a veces haciendo directo no me concentro, ¿verdad? Esos juegos necesitan mucha concentración Estar concentrado, concentrado en los sonidos En platicar mucho Pero esto es lo que pasa Que nosotros La estrategia En vez de practicarla Lo que hago yo es ponerme a hablar, ¿me entiendes? Claro Ajá, pero si ya no estamos en directo Planeamos Y... Hacemos muchos planes Vamos a atacar y todo como nos vamos a mover Y ahí jugamos mejor Sí, es verdad Pero claro, siempre vamos a tramitir Yo voy a taladrar Si nos vamos tramitiendo, sí, porque tenemos tiempo para planear Claro Bueno, yo estoy cogiendo un cuadro de una vieja que tiene un pudo Ok Ahora mía Hoy queda más de un minuto Ahí está Ahí está ¿Quién está cogiéndola? Cuidado 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 Un perro con un taladro Taladrando Vamos, muñeco Muñeco es lento, bro Voy a seguir tardando por otro lado Chota, ¿cuándo se nos volvió ese día? Fue hermoso Ahorita Ahorita no se ya no le hago este golpe, bro Ahí, gracias Dice, yo todo bien Aquí no se podía conectar Tenía muchas tareas de la universidad Ah, pues que te hay sexto elemento A meterle fuerte, bro A prepararse Para ganarse la vida más fácil, ¿ok? Ahorita vamos a robar la OV a secundaria Pero ya, bro 17 segundos, 17 Ya, vamos a salir ya Gas incoming, 10 segundos Es que, sí, sí Es que tienes que salir rápido Porque si no se activa la alarma No, no, me voy, me voy No, la embarramos, ¿sabe por qué, bro? Le activo la alarma, qué mierda No, no La cagamos Deberíamos reiniciarla, bro Deberíamos reiniciarla, ¿sabe por qué? Para hacerla como infiltración Claro, claro O sea, vamos a salir sin policía Sin pagar, para... Metámonos aquí, metámonos aquí, entre Para morirnos Entonces, ¿qué? ¿Dónde carajos estoy, bro? Ya te importa lo que vamos a reiniciar Para hacerlo con filtración Hay que, hay que ser y rápido Ok ¿Cómo es que la vamos a hacer, bro? Con infiltración, o sea ¿Y ahorita cómo la estamos haciendo entonces? No, o sea No, o sea Teníamos que salir sin alarma Para salir con los maletines bien ¿Y por qué se activó la alarma? Ah, porque Tenemos que salir antes de la... De el tiempo Antes de los cero Antes del cero O sea, ya los treinta tenemos que seguir saliendo ya Ya tengo las seis mañana Pero me quedaré Eh, cojalpa Ok Eh, José Se aprecia mucho ahí la visita, bro Me levanto muy temprano, bro Me levanto muy temprano y llego muy tarde a la casa Sí, pero Le digo ahora que mi cuerpo es como... ¿Cómo se dice? Indisciplinado Un cuerpo glorioso No, un cuerpo glorioso Indisciplinado Porque uno necesita dormir Pero el mismo... Eh, mi cuerpo... O sea, yo no siento sueño, ¿me entiendes? Claro Yo voy manejando, ¿quién? Yo, hermano Yo no voy manejando Yo, yo Ah, llego a casa y no duermo Y se le quita el sueño Y no tengo sueño Pero sé que necesito dormir Pero que ya voy así Alba, ¿tú qué recomiendas? Eh... Manda arreglar el control, el análogo O espero que se me dañe un poco más Para mandarlo arreglar Porque todavía está bien Alba, yo creo que arreglarlo, ¿verdad? ¿Para qué esperarlo a que hiciera nada más? Cuando algo se comienza a joder Ahí mismo es mejor arreglarlo inmediatamente Si haces... Lo que va a pasar Es que se va a joder más Ya no se va a arreglar más Uy, voy a... La asesora, la asesora ¿Dónde está ese elevador, bro? Acá, hasta dentro Mierda, ustedes ya se fueron ya ¿Y por qué no esperaron? Ey, esperemos a los demás Pero, activa ese mierda Ya, ahí está Bueno, ahí suelto dice Yo todo bien Y ahí saludos a todas A Hompe A Nexto Elemento Tami, Gaby Dale, dale la asesora, Alba Hey, King Ja 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 Hola No sé si es King Koiri Tiene que ja ja King saludos allá A Chile, bro ¿Cómo has estado? King Bro, yo cómo usarlo Bro, ¿por qué? Ah, f*** Ahora sí ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuánto mejor se siente cuando las marcas se desnueve? Ya di la máscara puesta No, no, ya no entiendes esta mierda Todos estamos por un lado, yo estoy acá solo, todavía sigo acá bro ¿Por qué me tiro ese elevador afuera? Es que, es que, es que, es que tengas que estar adentro, pues, entonces hay que seguir rápido Ay, pero esperemos a Alba, bro Igualmente hay que esperar a mí ¿Dónde está mierda, bro? Vamos a meter una linterna ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, salgo aquí ¡No, no, no! Yo no entiendo esta mierda, bro ¡Por qué mierda! Álva, te estoy esperando aquí, viste Álva, yo no llego ahí ¿Cuánta gente tienes que darle a subir? Solo una vez Regresa para la fucking puerta Y ahora esto es aquí, le vuelvo a dar Si, ya para subir Ya cuando salga la puerta sales Vuelvo a la misma mierda Vuelvo a la misma mierda He vuelto para mañana Vamos, vamos Ya ha demasiado tiempo, bro Estoy perdiendo ahí Si, si, si no lo podemos pasar es porque estamos cansados Cada quien va, se va por su lado y ya Así Si Es verdad Amelance Ahora salgo esta mierda Que mierda Que mierda Oh, mi mierda Que p*** de p*** color, la misma puerta buscaba Yo no sé si a dónde llegará a botar usted Si, 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 si A donde llegará a botar usted Si, 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 le voy a botar A ver, ven, vamo a buscarlo Vamos a buscarlo, vamo a buscarlo, ven Si, 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 o a dónde está Dale, ven Guarda las armas, guarda las armas Guarda las armas, guarda las armas Guarda las armas, guarda las armas Estamos perdidos A ver, yo no sé a dónde me tiró esta mierda Bu**** policía Estas abajo tu creo Dejemos esto bro Dejemos esto bro Lo hacemos otro dia Si si porque estamos cansados ya bro Ay gracias bro Si si Ya mucho tiempo bro Ya es la una bro Yo me tengo que levantar un ratito y ya bro Si yo tengo el tiempo que tiene usted Aja asi que chao Mañana con calma lo hacemos Si bro Voy saliendo del grupo entonces ok Chao Ya estoy muy cansado bro Ay lo siento mucho Ya estoy cansado Chao Alex Alex hay disculpa pero si que estoy cansado Jose chao bro Bueno y chao a los del directo Gracias a Gaby Gracias a Impachi Gracias a Impachi ya estoy cansado bro Ya no Ya no pienso Asi que chao bro Gracias ahí por haber acompañado ok Pasen buenas noches todos Chao Ya me dio sueño Gracias a Impachi ya estoy cansado Gracias a Impachi ya Gracias a Impachi ya